Este programa es auspiciado por Puerto Rico Legal Marihuana, organización líder en Puerto Rico en educación para la industria del cannabis medicinal. Amiguito, bienvenidos a Siempre Lunes, un podcast real hasta las tetas, porque nosotros no valbuleamos. Oye, están bien animaditos, corillo. ¿Eh? ¿Vamos bien contentos? Muchachos, muchachos. ¿Vamos contentos? Dímelo, George. Mira, me levanté tarde esta mañana. Sí, demasiado. Me levanté tarde y me... Y tuve que venir corriendo. ¿Qué estás haciendo en las madrugadas, cabrón? Viendo... Viendo... Enredi, enredi. Viendo las cosas esas que tú... A ti te gusta mucho por lo de caballo, chingando y cosas así, ¿verdad? Son los mejores ojos porque me recuerda, me aleja de mi vida. Sí. Mientras más extraño, más me alejo de lo mierda que es mi vida. Sí, sí. Y al final el día es sexo. Como que estás... Estás a tres de la mañana. Yo no les importa de qué yo soy. Sexo es sexo. Sexo es sexo. Uno tiene que dejar que los demás vivan libremente. Nada, mano. La verdad que yo... Mi vida está inmiserable que... Más, ¿sabes qué? Habla adelante, Melissa. Pero si no ven levita a un camino en donde le un tiro. Tiro. Mira, George, pero yo me sé que ibas a hablar de dónde quedaste atrapado esta mañana. Me cago en las caravanas políticas. Me cago en diez. Yo que decía... Es uno de los temas de la semana, pero yo que decía, bueno, por lo menos quizás tengamos un par de semanas de descanso, ni eso. Cuando venía para acá, me levanté tarde, pero salí a tiempo. Hubiera llegado aquí a tiempo sin problema. Pero cuando voy por el área de Río Hondo, había una caravana política. Yo no sé... ¿De quién? ¿De quién? No sé, porque yo estaba... Habían causado un tapón tan y tan y tan malo que mucho antes de la caravana... O sea, ya el tapón empezaba desde antes de la caravana. Entonces, cuando yo voy acercándome lo suficiente para entender qué es una caravana, pues ahí fue que viré. Yo no... O sea, ¿por qué puñeta eso es legal todavía? Sí. Yo quiero saber por qué en el 2020 todavía estamos haciendo fucking caravana. Mira, ya que a ustedes tanto les gusta copiarse de los americanos, copiense los rallies. Los americanos hacen rallies en un sitio. Ah, pero es que ellos les cambiaron los nombres. Ya están buscando las palabras. Ellos no les llaman caravana, ellos les llaman rallies. Ahora son rallies. Le cambiaron el nombre, pero es la misma mierda. Pero es que el rally es distinto, porque el rally es que se van a un sitio y allí llega todo el mundo. Ahí tú montas una mierda. Una parinita ahí. Sí, es lo que llamaban aquí en Puerto Rico antes, los mítines. Exacto, un mítin. Hagan los jodios mítines. La gran concentración se llamaba. Una gran concentración. ¿A ustedes no les gusta tanto invitar a los americanos? Pues hagan eso, que los americanos hacen eso. Buscan un sitio, piden un permiso y ya. ¿Sabes qué? Eso pasa porque la mayoría de los votantes aquí en Puerto Rico son viejos y tú tienes que usar medidas electrogradas para la mayoría de votantes que pasa aquí. Tú tienes que ir por las casas a aquellos viejos que están ahí, todos postrados en sus casas y muriéndose en sus casas para que te escuchen y te vean. Una caravana de encamado. Estaría bueno, ¿verdad? Si aquí todavía están regalando neveras para buscarse cosas de la votante. A mí me encojona tanto. Yo soy de la edad donde tú me pasas por mi casa, con ese ruido, te voto en contra, nada más por joderme esto. Yo me acuerdo cuando yo vivía con mami ahí, yo chamaco, y mami salía, vente, mira, que están ahí para que te retraten como un político. No, para coger la bandera. ¿Por qué carajo yo quiero hacer eso? Por favor, por favor, si alguien tiene una foto de Alexis con... No, no existe. Con Churumba. Churumba. No existe, no existe, porque mami era bien farandulera y lo hacen por... Es que... Por eso mismo, es por eso mismo. Sí, es la farandula fea. Pero tú sabes que definitivamente, quizás por la pandemia, quizás por la cuestión económica, es mucho menor que otros años. Sí. Lo que pasa es donde yo más he visto la concentración es en televisión, porque cuando veo algo local, están choretos. Sí. Pero en la calle no he visto tanto. Eso ha sido algo positivo para mí, ¿ves? Yo sé que no es positivo para ellos, pero ustedes no me importan un carajo. Sí, sí. Dímelo, Meli. Pues, hermano, en verdad yo no he hecho gran cosa. ¿Te mudaste ya? No, todavía. ¿Cómo a poco? Es un papelón, de verdad, que me estoy odiando tanto en este momento de mi vida. Esta es blusa, blusa. Todos los días me llevan una blusa. Es que lo malo de mudarse es guardar las cosas, porque no es ni siquiera el acto de mover las cosas, es guardar, por lo menos es lo más que yo detesto. Empezar a buscar todas las porquerías que tú tienes y decidir que me quedo con esto, no me quedo. No, es que los gatos, los gatos le echando una caja y los gatos sacándola. Ay, yo a los gatos les dejo un mapa. Yo me mudo al sitio nuevo, les dejo un mapa. Mira, como que llega, de grillete va a llegar. Llegale. Pues, en verdad no he empezado a mudar. No he mudado nada. Hoy por fin me entregaron el beeper, así que ya tengo como que todo para poder entrar. Así que durante la semana, pues, empiezo a bregar con eso. Así que no ha pasado grandísimo en mi vida. Estoy bastante psicológica y mentalmente con el hecho de que me tengo que mudar. Sí. Pero el trabajo como tal, pues, no lo empezamos a hacer. Bueno, pues, la mira, Corillo. No, no, quiero agradecerle. Tengo que ayudar a Melisa ahí a cargar caja y toda esa mierda. Víctor Rivera, sí, ¿no? Un pana que se ofreció a ayudarme, así que tengo que... Sí, sí. Víctor es pana. Sí, pues. Sí, sí. Bien duro se ofreció y me va a ayudar a mover, pues, las cosas grandes. Y, pues, él es el que me va a ayudar a mover. Y Víctor es alto en un cojones que se puede coger el mueble en la espalda. Solo. No necesita truck. Y puede caminar ya por ahí a Guaynabo. Y bajar el carrero sin ascensor, Nina. Sin ascensor. Así que le agradezco un montón que me vaya a ayudar. Quiero aprovechar mi momento para agradecerle, ¿verdad? Este programa es auspiciado por Puerto Rico Legal Marihuana, que es una organización líder en Puerto Rico para lo que es la educación, para la industria del cannabis medicinal. Así que si usted está desempleado, está buscando reinventarse, ¿verdad? Está buscando unos chavitos adicionales, pues, Puerto Rico Legal Marihuana son la gente. Usted sabe que para trabajar en esta industria usted necesita la licencia ocupacional. Así que nuestros amigos de Puerto Rico Legal dan este curso, que es un requisito obligatorio, ¿verdad? Dan otros cursos como licencia, digo, otros, ¿verdad? Certificaciones como la licencia ocupacional, el técnico de dispensario, buenas prácticas agrícolas. Así que ellos son los pioneros, porque no son los únicos en dar estos cursos adicionales. Pero son los mejores. Pero son los mejores y son los más duros. Así que tienen espacios disponibles. Pueden conseguir más información accediendo a sus cuentas en lo que es Facebook, YouTube e Instagram. O pueden comunicarse al 787-223-8865. O pueden solicitar o escribir para más información a info arroba puertorricolegalem.com. Así que anoten el correo y tan pronto terminen el episodio, se comunican rapidito. Y lo mejor es que no tienen que ir a ningún sitio, porque desde su casa. Todo online. Tengo panas ya que se están metiendo ahí. Sí. Sí, me han tirado los screenshots. Me han tirado, sí, que se han quedado sin trabajo. Y están buscando cómo moverse en algo nuevo. Y eso es algo que nunca, nunca, nunca va a dejar de necesitar. Sí, eso es como estudiar para embalsamador. Claro. Siempre van a haber muertos. Y ese neutro es así. Mientras yo exista, siempre va a haber cliente. Bueno, mientras ustedes, exacto. Aquí nada más hay como para mantener. Sí, sí. Dímelo, Sol. Mira, yo estoy igual que Mel. Bueno, Mel está más jodida que yo, porque se tiene que mudar. Pero yo esta semana... Sí, yo estaba bien amarga. Sí, yo estaba bien amarga. No he estado en reglas, por lo menos no he estado en reglas. Es que mucho tú jodes. Ya no da ni gracia. Yo ya, yo la veo por lo menos. Ajá, 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 ajá. Eres tan estúpido. Anyway, yo esta semana en verdad estaba bien amarga. Sí, bastante. Sí. Tú abonas, tú eres como cuando lo te... Bueno, pero yo estoy contigo, yo estoy con tu opinión. En Patreon van a... La gente de Patreon van a tener la oportunidad de escuchar unos episodios, unos consejos que dimos a personas en el pasado. Y tú eres como uno de esos tipos que tú le haces cosas a uno. Entonces, si uno se encojona, uno es la loca. Yo tengo ese poder mental. Tú haces eso. Ajá. Tú haces eso. Alecí es como cuando tú estás comiéndote un pastel y te muerdes una aceituna. Ay, diablo, me voy a hacer nada. Las aceitunas son buenas, si muerdes una pasa. Una pasa. Una pasa. Y de momento muerdes como con una pimienta. Ajá, exacto. Eso con los guineitos. Una buena pimienta. O sea que mi asistencia es incómoda para ustedes. Fíjate, pues. Yo creo que me gusta. Logré mi promocito en la vida. Mira, y hoy Orange Cots, los estudios de Orange Cots se engalanan con la presencia del único e inigualado. Alecí Sebastián, que es la que hay. De vuelta a casa, ¿ah, cante cabrón? Como siete meses. Vine de visita. Sí, sí. Bueno, no vine antes porque como a las tres semanas de que me despedí, pues llamé a Zarraca porque a mí me hemos quedado. No, pues que vete una vez al mes. Él me dijo. Y yo lo llamé como a las tres semanas. Y me dijo, no, no, es muy pronto. Y yo dije, bueno, pues está bien. Entonces, lo llamo al otro mes. El dolor en su corazón estaba muy... No, el dolor en su corazón. No, que la iglesia de este cabrón estaba diciendo que nosotros grabamos los malos de la pendeja. Entonces, eso me dice al otro mes. Porque lo llamo al otro mes. Y digo, bueno, mira, ya me dice si quieres que pase. Me dice, no, hasta que tu iglesia no se apague. Hasta que... Ajá. Y yo dije... Yo no corro con la de ellos. Y yo dije, pues está cool. Y pues pasan dos o tres meses. Y yo le tiro la... ¿Qué pasó? Y yo le tiro la cascarita. Y le digo, mira, la iglesia no se apaga. Y me dice, no, y nunca se va a apagar. ¿Qué me está diciendo? Me dice, cabrón, no vayas más. Entonces, ayer estábamos hablando. Obviamente, como yo... Ninguno de nosotros tiene dicho personal. Por más que la gente se lo quiera inventar. Ajá. Porque Atalí y yo hemos seguido trabajando proyectos. Ayer estamos hablando otra cosa. Le digo, venga acá, cabrón. ¿Tú no quieres que yo vuelva al podcast? Y me dice, loco, ¿cómo tú dices eso? Yo estoy esperando que tú vayas. Y yo le digo, pues yo te he dicho de ir. Y tú me dices que no. Y se queda así y me dice, loco, ¿tú me haces caso? Yo estoy loquito. Yo no me acuerdo. Y yo le dije, dale, pues paso mañana. Porque la gente debe pensar que uno está con una bichería. Que uno quiere ir. Es que cuando tú te fuiste, vino... Tú escribiste el estatus y lo escribiste bien vivo. Y la gente hizo unas películas bien putas. Entonces, nosotros éramos los malos. De todas las mentiras. Pues para mí, yo soy el que quedó como el malo. Porque la gente me escribe, vete. Y yo no puedo dar explicaciones. A mí me quedan preguntando por qué se fue. Y yo, yo te tengo que explicar. Pregúntale a él. Bueno, pero fue... Pero fue... Fue por el gimmick de que nos pusimos a joder. Cuando primero me fui de viaje por tres semanas. Que yo estaba suspendido por los chistes mongos. Sí, sí. Entonces, se quedaron con la mente. Coño, pero hay que ser bien sanguano para pensar que nosotros te vamos a sacar por los chistes mongos. Porque brinca sus propias conclusiones y siempre van directo a la estupidez. Pero... Siempre, siempre eso pasa. No, porque hubo gente que decía. Es verdad, chico. No había esos chistes mongos que después no te invitan. Entonces, yo los ignoraba. Porque primero, mis chistes no son mongos. Es que hay público que... Es que el público no lo entiende. Si la culpa es del receptor. Siempre. Así que nada. Tú sabes, yo hablando a la Clara le dije. Pero vea, ¿qué tú no quieres que yo vaya más a visitar? Y me dijo, no, loco. ¿Cómo tú vas a decir eso? Y entonces, pues nada. Aquí estoy para compartir con ustedes un ratito que los extrañaba. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a todos los que nos han dejado de escuchar. Porque Alexis no estaba. Que a mí me encantan esos comentarios. Bienvenidos. La próxima semana no sé que no nos van a escuchar. Yo no les dejo escuchar el de que se fue a la que sí. Es como, ok. Pero yo no sé si el podcast es lo mismo. Porque mira, yo he estado pendiente. George sigue cagando el sonido. Sí. Sigue diciendo hubieron. Sí. Marisol se sigue encojonando contigo. Melissa sigue teniendo las historias más descabelladas de... Sí, sí. O sea, es más. Yo dije esta semana, le dije ayer, pues mándame los temas. Y yo dije, coño, tú sabes, esta semana han pasado cosas bien importantes. Porque está el sabotaje que están haciendo en el correo de Estados Unidos para alterar las elecciones. Ah, escogieron la primera candidata, vicepresidenta, mujer de raza. Y leo los temas. Bebé Maldonado parte a la búrgur con el gistro amarillo. Y yo digo, es lo mismo. Estuviste tanto tiempo fuera de aquí que nos confundiste por un poco. Sí, yo dije, no hay evolución. Lo que pasa es que cada... ¿Cómo es que se llama la presidenta de la vice? La de Kamala Harris. No hay evolución. Cabrón, yo dije, yo iba a decir Kamala, pero yo pensaba que era un chiste mío. Y yo dije, tú se vas a escuchar mal. Pero no se llama Kamala. Lo que pasa es que cada podcast tiene, si quieren escuchar de política, está puestos para el problema. Si quieren escuchar política de Estados Unidos, está el podcast de Tonita. De Tonita. De Grayson. Si quieren escuchar sobre el COVID, está buscando problemas en todas sus ediciones con Ministro Ciencias. Y si quieren escuchar temas que estén totalmente... Este es el clueless de los podcast. Exacto. El clueless soy yo. Yo decía, pues son las noticias más importantes de la semana. Siempre me quedo pensando eso. Y es importante, entre comillas, relativo. Sí, sí. Y recuerda que quien lleva los temas soy yo. Y el que trabaja en los periódicos preocupado por los clics soy yo. O sea, que vengo con ese bagaje pesado de buscar el culo. Vamos para encima, vamos a compartir un rato. Mira qué pasó esta semana, no pasó nada, ¿verdad? Mira, esta semana, nosotros en el episodio anterior tuvimos el tema de las primarias, que no pensó todo. Como nosotros grabamos sábado, no sabíamos que se iba a formar un sendo crical. Yo sé que sendo está mal utilizada. Yo la utilizo como sinónimo de tremendo. No importa un carajo lo que la RAE diga. Ah, pero tú puedes decir disparate. Es que yo estoy consciente. Es que eso, perdóname. Yo acabo de aclararlo. Es un regionalismo que la RAE debe aprobar. Porque si aprobaron Blue Jean y aprobaron otro porquería de palabra, esa la deben aprobar. Lo que pasa es que Marisol, cuando va a decir un disparate, especifica que está diciendo un disparate. Tú te vas hasta el culo, cabrón. Exacto. De que lo que tú estás diciendo está bien. Exacto. Anyway, se formó un crical en las primarias, algo nunca antes visto, porque en Puerto Rico yo creo que si algo, no, escúchame, bueno, eso es cierto. Sí, pero no es la misma situación. Pero no fue la misma, no, no fue igual. Acuérdate que una cosa es que tú puedas pelear de que, ah, los votos están mal contados. Ah, bueno, sí, sí, ahí no llegaron las papeletas. Esos pibazos también, eso fue otro revolucionario, pero que no hayan llegado las papeletas. Esto jamás se había pasado en Puerto Rico. Yo creo que es una pena porque yo creo que de las pocas cosas que nos quedaban, que la gente confiaba institucional, era el proceso, ¿verdad? El proceso de votación en Puerto Rico a las elecciones. Que siempre va a haber mano negra, que siempre van a haber chanchulleros que cogen las papeletas en blanco y les rajan la palma o la pava. Eso siempre ha pasado, pero es un porciento mínimo. La realidad es que en su mayoría hayan un proceso bastante... Dañaban papeletas, se ponían la uña y dañaban papeletas. ¿Cómo es? Se ponían lapicitos aquí en la uña los funcionarios y dañaban papeletas. ¿De verdad? Sí. Eso no lo sabía. Si tú votaste, tú eres el colegio electoral, tú eras un funcionario y votaron por el penepeitorio de los populares, daña esa papeleta, vota por los dos. Porque eran papeletas dañadas porque tú no puedes votar por los dos. Sí, sí, sí. Eso está brutal. Tú sabes que... Se la robaban. Hay funcionarios de colegios que de hecho, en este caso, hubo una señora que el video de ella se fue viral, que mandaron... Porque fue que las papeletas no llegaron a ciertos pueblos, los pueblos más lejanos, porque hubo un problema con la imprenta... A Morovi no llegaron. Que a su vez... Sí, a Morovi llegaron porque mi mamá llegó a votar. Este... Hubo un problema con la imprenta que no fue culpa de la imprenta. Ellos explicaron que era que se supone que hubiese alguien del partido. Hubiese un funcionario de los partidos que estaban para que dieran legitimidad al asunto. Entonces, las papeletas de los populares estaban on time. También tuvieron que parar la impresión de las papeletas de los populares, porque las que estaban atrasadas eran las del PNP. Sí. Y entonces, todo esto no solamente es un golpe a la democracia, que con sus virtudes y defectos, yo por lo menos aprecio, ¿verdad? Sí, sí. Valoro la democracia. Sino que también le costó al valerario, porque a esa gente, a todos esos camioneros que se quedaron esperando papeletas, hubo que pagarle. Yo pienso que, para mí, para mí, esta es mi teoría descabellada, es que Tomás Rivera chequeó unos números, él no se lo ha favorecido, y como él está controlando eso, porque él puso unos gente en la CEE, no favorecida, y es como que fucker lo que pasa aquí, porque él no salió favorecido. ¿Con qué evidencia? Tú estás haciendo esa acusación tan fea. Bueno, había un lío hace unos meses con gente que él había puesto, y toda esa mierda, y él ahora no salió con los números, él se colgó, de hecho, los números que han salido, se colgó él, se colgó el embáquer, y se colgó a estos martines. Pero todavía no se han dado resultados, porque el tribunal aquí de Puerto Rico, el tribunal supremo, determinó que se iban a validar, o sea, las papeletas que, la gente que ya votó, esas papeletas se van a contar, pero no se iban a revelar resultados. Los números que vimos en las reveladoras son filtrados, por eso es que estaban diciendo que Pierluisi estaba celebrando, porque él precisamente estaba abogando, porque esos votos que se dieron el domingo, se contaran, sin revelar los resultados. Ellos debieron haber cancelado eso el domingo. Ellos lo cancelaron. Sí, pero ya habían empezado algunos a votar. Si no estaba todo ready, no hubieran empezado. Porque la razón por la que nunca cuentan, hasta que cierran los colegios a las tres, para evitar eso mismo, para que la gente tenga una idea de quién está adelante, quién está atrás, porque eso motiva a gente a salir a votar. Tú quieres votar por el equipo ganador al final del día, para apostar a los... Entonces ya la gente sabe lo que hay. Por ejemplo, a lo mejor hay gente, puede pasar cualquier cosa, gente que iba a votar por Carmen Yulín, dicen, ya muchachos, para los atractores. Que no es que era nadie, realmente. Esa era la mamá. Está bien, estoy usándolo como un ejemplo, ¿entiendes? Lo que te quiero decir, vicia el proceso. Sí, vicia el proceso, es cierto. Vicia el proceso. En realidad fue, es como, tú te pones a pensar, cuando una de las pocas cosas que se hacían bien, y las cagamos. O sea, en Puerto Rico somos expertos en el arte de cagarla. Que venían, cabrón, que venían de otros países a observar el proceso eleccionario aquí, porque para ejecutarlo en otros, en sus países. O sea, le pasamos de eso a este desastre. A este desastre. Es una primaria. Y de hecho se canceló durante la semana, estuvieron determinando que cuando iba entonces a seguir el proceso de votación y tal la cosa. Así que se supone que mañana, ustedes lo están escuchando lunes, o sea, que ayer se votó, este, ¿verdad? Esperamos. Esperamos. Hay que ver qué grical surge mañana. Nos aparecieron unas papeletas flotando por ahí por Guayanilla, por la costa de Guayanilla. Durante la semana surgió una noticia, creo que fue en un recinto en Arecibo. En Arecibo. Que aparecieron unas urnas de cartón con papeletas del PNP. Así que, ¿verdad? Ay, en Isabela también, creo. No la he de Isabela, yo la he de Arecibo. Era Arecibo, bueno, no sé. Pero... Es que siempre todos los santos a las elecciones pasan eso. sí, sí. Porque tampoco estamos diciendo que era un proceso perfecto y puro. Claro, pero se votaba y al final de la noche se sabía quién ganaba. Ese era el proceso. En términos generales se hacía bien. sí. Y esta vez ni eso pudimos hacerlo. La cosa más fácil del mundo. Mira, se la han puesto en la mano a todos los que están en contra de la estadidad, porque ahora cuando hagan en noviembre el plebiscito, independientemente de cuál sea el problema, van a usar esto de ejemplo. Mira, pero es que los procesos eleccionarios en Puerto Rico no son transparentes, están mapuchados, no son controlados. Y de hecho quedamos, sí, quedamos no feos, quedamos asquerosos, espantosos para fotos. Sí, bien, bien. Es más, república, república, siempre decían que éramos una, para que no fuéramos una república de tercer mundo. Y así fue como quedaron. ¿Y quién es el de la comisión estatal de elecciones que empezaron a decir y que era hijo de Ávila Colón? No, pero eso es mentira. Yo sé que lo vertieron. Se respetaron. Ávila Colón, se salió. Ávila lo odian, es como que cualquier cosa se lo creen. Pero ¿quién es esa persona? Esa persona, Juan Ernesto, creo que es que se llama Juan Ernesto de Ávila, él es, a él lo nombra, a él lo nombra, Ricardo Rosselló. Exacto. Porque ¿cuál era su preparación? Su expertise. En cuestiones de voto, ninguna. En cuestiones de elecciones. porque en cuestiones de elecciones es una cosa muy específica, pero en logística, en organización. Según lo que yo he leído, más allá de, creo que entiendo que él es juez, porque yo no sé si es que ese puesto lo tiene que ocupar un... Porque te acuerdas que hubo, cuando antes del chat del incidente, de la cuestión del chat de Ricky, todo lo que empezó, quien empezó con el primer chat que se filtró fue el que era, el que tenía ese puesto. Sí, que estaba preguntando unas cosas que no tenía que preguntar a través de un chat. y entonces a esa persona lo votan para el cargo y entonces nombran a... Ahí estaba Norma Burgos o el hijo de Norma Burgos, yo no me acuerdo. Entonces había otro lío porque a la Lolin, la persona que es del PNP, que es la de Rivera Chatz, en la Comisión Estatal de Elecciones, Norma Burgos la votó. Desde ahí es que viene, eso era lo que estaba diciendo Alexis, que desde ahí es que viene todo este peo con la Comisión Estatal de Elecciones viene desde allá, desde esa época. Pero puedo presumir que el problema sigue siendo el mismo de siempre, que ponemos gente que son amigos del partido y que es de amigos furianos y nadie que tenga la preparación para sus posiciones. Claro, y no solamente eso, sino que también recuerden que hace poco la gobernadora firmó la nueva ley electoral a la cual también están achacando pues ver la parte del... ¿Del madre? Del fiasco. Del madre, del fiasco. Ella dice que no, que al contrario, eso fue lo que la salvó, pero cada cual va... Las leyes tú, si algo le enseñan a los abogados es a interpretar esa calia y el cherry picking en las leyes. So, who knows. Anyway, de las cosas, de los resultados que se filtraron, según, ¿verdad? Ponían como ganadores a Charlie Delgado en la de las primarias de los populares y a Pedro Pierluisi como el ganador de las primarias del PNP. Esa lección es marital sabor. Son bien vivos, ¿verdad? Son unos candidatos bien fobosos. Bien emocionantes. Yo estoy loco por esos debates. Esos debates van a ser como que... Todo el mundo a dormir, ¿verdad? No, no se van a dormir porque está Lugaro. Ah, verdad que Lugaro. Ah, pues va a ser... Exacto. Lugaro está teniendo una semana bien mala porque estoy viendo como que todo se está volviendo sobre ella. Sí, la foto de ella en la mirada del espejo. Sí, ella se está tirando ya fotos frente al espejo. Estaba Flow o Albanidia cuando se hizo la entrevista, ¿verdad? Ajá, con Albanidia cuando se hizo la entrevista y salió otro de que comparándose con Tito Trinidad. Ah, sí, filmando una teacher y decía que ella en séptimo grado se emocionó, que ella se fue bien feliz porque en séptimo grado Tito fue a su escuela y le dio un papelito con la firme que ella todavía lo tiene guardado y que ella ahora le está dando esa felicidad de filmar algo a otra persona. O sea, que si... Gente, si Lugaro te filmó algo sientes desgraciado con ese regalito que la vida te dio. Es lo más cercano que va a estar Tito Trinidad. Qué chula, Dios me la bendiga por el culo, ¿verdad? Está bien enamorada de ella. Tú sabes que me gustó mucho de esta semana el show de Raymond y sus amigos. Ellos tienen una sección que se llama Rajando la papeleta donde se imita a Chisarajar que hace el papel de la gobernadora. Bueno, no lo vi pero leí que estuvo y que bien. Ah, Sara... Yo le hizo tres reportajes en Kibo. Sarajar que imita... Esa es la reseña de... Sarajar que imita a la gobernadora bien brutal. Parece que no le viento porque ellos dicen que le queda cabrón. Le queda cabrón. Hicieron también y se tripearon a Carmen Yuli que se me hizo reír mucho porque Carmen Yuli ese domingo salió pero flow en cabrona. ¿Entiendes? Es como que lo más humano que yo le he visto de que... ¡Que lo voto por carajo! Yo estaba como que coño, eso es... ¿Qué fue lo del video ese de la escalera? Ahora que dijiste Carmen Yuli. Eso fue... Eso fue... La estaban... Eso lo es un bullo creo que el nuevo día y la estaban criticando pero creo que fue una entrevista con Rubén. Sí, la filtraron y mierda pero realmente ella estaba hablando Sí, pero eso no lo filtraron. O sea, fue alguien en su casa que la grabó y la subieron... Sí, porque la palabra filtrado suena como alguien sin permiso y ella no lo sabía. Si hubiese sido la alcaldía pues quizás se lo creo. Así porque lo quisieron tirar pero que dijeron ella está hablando sola y ella no está hablando sola estaba en una entrevista. O sea, tampoco era que ella está hablando con alguien. Que fue bien loquito y el de Wanda. Sí, pero ahora estamos hablando de Carmen Yuli porque vi también una foto que parecía como si ella estuviese en un estudio grabar. ¿De dónde salió? ¿Cuál era el sexo que ella estaba grabando su propio jingle? Que by the way vi unos memes buenísimos con esa foto. Que ella estaba grabando su propio jingle. Ok, ok. Y lo quisieron tirar como que ella hace todo. Ella administra San Juan, corre por la gobernación grabar su jingle a las tres. Bueno, eso es copiado de... Ya hablaba con Rubén. Ya hablaba con Rubén. Eso es copiado de la jueza Ana María Polo. Sí. Esa fue la que ya cantaba. Tú sabes que los políticos hoy en día como que no sé si son ellos o son sus asesores o son la gente que le corre la campaña. Es que cuando ellos tratan de pasar ese tipo de cosas como naturales. Eso es malo. No cae. Entiéndanlo. La gente ve esa... La gente sabe inmediatamente que eso es montado. O sea, no pasa como natural. No te creas, mano. Cuando una vez a Rosselló le dio con ser un día recogedor de basura. Ay, no me acuerdo. Un día a ser y la gente se lo tragaba bien, bien. Y él todo limpio con la camisita limpia. Y dice que bolsa de basura levantó. Es que Rosselló fue el que inició esa moda. Con dos drones son esos errados, papi. Pedro, ¿verdad? Pedro Rosselló, sí. Sí, sí. Hablaba de Pedro Padre, sí. Sí, sí. Yo le digo de Rosselló Padre. Corría Ayesquí, este... Pero eso fue mucho antes de los medios sociales. Con los medios sociales que ahora tú tienes publicistas, ahora tú tienes gente que trabaja en producción que está ahí. Que ha sido como una especie de... Sí, sí. Sale el lema. Tú mismo has hablado de temas de producción y de películas y de cine. La gente aprende, la gente lee y aprende a identificar ese tipo de cosas. Yo creo que tenemos una audiencia mucho más educada de la que había quizás hace 10 o 15 años que ahora reconoce ese tipo de cosas como falsas. Sí, y a mí, tú sabes quién, yo le he dicho a Alexis que a mí me molesta mucho Juan Dalmau. Porque yo creo que eres un muy buen candidato y está cayendo en la estupidez de Yanita esta de estar... Es como que, mira, este Dalmau en Puerto Rico se está buscando un administrador para hacernos reír a esta Chente, esta Molusco, esta Rimon Arrieta, whatever. Bueno, yo no tengo problemas con eso si es natural, si es genuino. Porque si ese es su personalidad... Sí, chévere, pero que no sea lo único, ¿entiendes? Que no sea lo único. Esta semana yo le he dicho a Sol, coño, para mí está bien cabrón esta mierda porque es que yo siento que todos los políticos que están corriendo ahora como que están bien puestos para el faranduleo y es como que yo necesito que allí se postulen adultos. Yo quiero que un adulto corra esta pendeja. Ah, bien, yo puedo entender eso, pero... Pero, pero, ahora mismo no hay adultos, todos están jugando al fucking faranduleo, están jugando... Sí, sí. Vamos a hablar, ok, si establecemos qué es lo que ofrece el lugar o qué ofrece Piero y sé qué ofrece Charly, nadie sabe. Ellos ni siquiera me han puesto su plan. Lo que están es mostrándose, mírame, 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 mírame. Están todo el tiempo en eso, no están en plan, no hay nada, entonces es como que no hay adultos. O sea, yo te la doy 100%, pero también entiendo la parte de que tú tienes que tener presencia en todos los medios. Pero yo quiero que me digan por qué tú quieres treparte ahí, no es que me muestres tú. Tú quieres que digan yo tengo un plan, aunque no tengo un plan, un carajo. No, yo quiero que me lo enseñen y que tengan un plan. Que enseñen una plataforma y que no solamente... Exacto, yo no es que me enseñen la plataforma. ¿Por qué carajo yo quiero verla a Lugaro firmando una jodida, una mierda? ¿Qué carajo eso me llena a mí? ¿Por qué yo tengo que ir a votar por ella por eso? ¿Por qué yo tengo que ir a votar por Pierre Luis y que se ha nacido frizado? O sea, dime por qué yo tengo que votar por ti. No, no hay nada, no hay nada, ninguno de nada. Y Dalmau, que yo pensaba que yo le tenía respeto bastante y creo que ahora se convirtió en tuitero y es como que cabrón, necesitamos un fucking adulto. Todos estos pendejos están jugando. Quiero un adulto que esté mandando. No hay nadie. Que digan que, ok, está chévere eso de que se vacilen, que si el estadity, que si la otra mirándose en el espejo, pero también sean serios, ciervos. Sean serios, exacto, porque eso es lo que yo quiero, seriedad, porque para entretenimiento tenemos otras cosas. Porque el país, ya, el portuario está bien, está bien jodido, o sea, y yo creo que lo que se, que deben enfocarse más en decirnos, en enamorarnos, por ponerlo así, este, diciéndonos, mira, este, se puede hacer esto, 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 que no estén prometiendo que si hay, si yo prometo salir de la Junta, de la Junta de Supervisión Fiscal, mira, vamos, vamos a ser honestos, este, eso es como cuando prometían sacar a la Marina de Vieques, vivimos en una colonia, hasta que ellos no, no, hasta que no cumplan con las cosas que la Junta de Supervisión Fiscal dijo, ellos no se van a ir de ahí, dejen de mentirle a las personas. Pero es que sacaron a la Marina de Vieques. Sí, cuando, sí, pero Rosselló, porque, porque no fue así, era que la Marina dijo, nos vamos en 2003, así fue, no fue, no fue que Rosselló la sacó, ni fue Sila, fue Sila, fue Sila, eso fue un movimiento de pueblo, no fue un político que estableció una plataforma de gobierno y utilizando sus herramientas lo logró. Y la Marina estaba eliminando bases en Puerto Rico, porque si se recuerdan, antes habían bases en Puerto Rico por todos lados. Y se fueron todas. porque había, recuerda cuando había el problema este de Cuba, que era una amenaza en la mente de estos cabrones, eventualmente ellos se fueron, o sea, no existía, punto, nunca existió, pero para los Estados Unidos sí existía, porque recuerda que Cuba era como un modelo, ellos temían que era un modelo a seguir, eso es otra charla. una vez este, cuya Cuba no es un problema, ellos empiezan a eliminar bases de Puerto Rico, ¿cuántas bases quedan ahora? Sí, las que desbucanan. Pero si ellos tienen bases en Cuba. Ajá, al lado, sí, sí, pero en Cuba no podían poner misiles apuntando, o sea, eso no. Versus aquí. Aquí, sí. ¿Qué misil pusieron aquí y apuntaron? cabrón, aquí pasaban 15 mil cosas y Puerto Rico tuvo un punto de militarmente, de interés militar. Cuando ya Cuba dejó de ser una amenaza, ya Puerto Rico no significa nada porque ¿para dónde van a tirar? De hecho, cuando Venezuela se jodió también, ¿te acuerdas? Que antes no, ahora está Venezuela. Venezuela nos sirve un carajo, ya a Puerto Rico no les conviene un carajo a esto. Pues, anyway, esperemos que, volviendo al tema de las primarias, esperemos que mañana domingo, estamos grabando sábado, que mañana domingo todo salga bien, como le salió bien a la persona que se le desparramó toda su, se le cayó toda la carga que llevaba y vino súper Alejandro García Padilla a darle la mano, nada más y nada menos. Mira, las redes sociales se fueron al garo. Hay un lapachero. Sí, porque tan pronto se fue. Alejandro dice buenos días y hay un lapachero ya. Mira, se fueron virales unas fotos donde, ¿quién fue la que la tiró? Yo no sé quién. El mismo Alejandro. El mismo, el mismo, mandando a la esposa a tirar la pirale. Una persona subió, subió. Mandó a la esposa en tacas a cruzar la calle para sacarle la foto. De dos a tres fotos subieron en las redes sociales donde aparentemente, ¿verdad? Esta persona estaba haciendo una mudanza y se le cayeron los motetes en medio de la calle y pues se nota que está Alejandro García Padilla Alejandro. Levantando un mueble, ¿verdad? Levantando un mueble. Meli, ¿tú te imaginas que a ti te pase eso en la mudanza y que sea Alejandro? No, porque Meli, acuérdate Meli que tú estás en este podcast y esto está asalado. A ti te va a tocar Georgie Navarro. Y se le montó en el carro y le dice, ah, mira, vamos a tu guaje para que me des más adelante. Pero después de eso, yo durmiendo en el carro. Pero después de eso es probable que yo le diga ponte, vamos a beberla ahora. A las nueve de la mañana. Porque hagamos la mudanza. Así que las redes sociales se desbordaron en, 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 ah, ese fue mi gobernador. Se nota la calidad de humano que es esta persona y se fueron un poquito balísticos. A la gente siempre se lo olvida. A la gente siempre se lo olvida. Las puertas del mundo están muy abiertas. Se te abren siempre. Sí, sí. A la gente se lo olvida, ¿verdad que Alejandro fue el del 11.5? El oficio de Sofé Fortuna. Creo que sí. Y los que salieron en la portada que salvamos a Puerto Rico y salían todos los que estaban trabajando por nosotros y nos clavaron. Pero se lo perdonan porque es bonito. Sí, sí. Así que este Alejandro García Padilla se lleva el, el héroe, el superhéroe award de esta semana. Este, y pues nada, mucha gente estaba, o sea, como dice Marisol, como que se lo olvidó, tú sabes, los cuatro años de gobierno de él. Él me vale y todas esas cosas ya no cuentan. So, este, sí, ¿no? Cuando era de Dago, ¿verdad? Él salió como que, él salió de Dago y la gente, él tiene que ser gobernador. Pero, pero, pero es que, perdóname, en Dago él hizo muy buen trabajo. Él hizo muy buen trabajo en Dago y después de Dago, él no después fue al Senado. eso sí, se mostró en los medios. Dago es una agencia que a menos que no haya huracán o suba el precio de la gasolina, no, no hace nada y él la, la, la llevó a los medios. Este, luego él fue, acuérdate que él fue senador. Estas bellacas, locas por ir para entrevistarlo, bien cabrón. Seguramente, seguramente. desde que salió que él le regalaba juguetes a la esposa, olvídate, ese es un hombre perfecto. yo te digo, antes de eso, yo recuerdo que yo supe de la existencia de Alejandro García Padilla por una ex compañera de trabajo, que ella de momento empieza como que, ay, ese secretario del DACO tan bello, que qué sé yo, que yo dije, déjame, déjame buscar a ver quién carajo es. Y pues el efecto no, sí, sí, ella estaba, pero es que en verdad Alejandro es bien lindo. Oye, no lo pongo en duda, es un hombre guapísimo, es bello. El cabrón una vez fue a Metro y yo tiré un tuit de él y él me dijo, oye, ven acá, tú fuiste el que dijiste esto y yo, todo así, derrugado, así, y yo encolvándome bien mono al lado de él. Y él bien precioso, bien precioso. Sí, sí, frente a toda la empleo de Metro, fue un momento bien humillante y... ¿Y no te acuerdas cuál fue el tuit? Sí, claro, fue porque él había puesto lo del once punto algo y yo estaba diciéndole que el sándwich del pelado, ¿te acuerdas? Que ese es el compito, que ahora me lo jodió. Yo le estaba reclamando, porque como muñeca... ¿Y qué él te dijo? Él me, nada, me aniquiló con belleza. Ok. Eso no, él como que... ¿Tú también lo encontraste lindo y bajaste? Cabrón, pues claro, yo me, a mí me salió un rabo al lado de ese cabrón, o sea, todo el mundo lo usa bien mono al lado de él. Ni pa' colmo el tipo es bien, este... Yo lo conocí porque él fue de generación 80 cuando estaba, cuando él era del daco. fue al culo. Pero nada, eso no tiene que ver con su capacidad para ser gobernador. Claro, no, puede ser chévere, yo le he bien chévere y no puede ser gobernador. Voy a aprender. Yo sería el mejor gobernador de Puerto Rico. Tú serías un tirano, cabrón. La obra del rock, la obra del rock a las 11 a 12 todas las noches y uno... Y él poniendo los éxitos de González Roses. Que el himno de Puerto Rico va a llevar la música de Star Wars. Sí, la marcha imperial. La marcha imperial va a ser el nuevo himno de Puerto Rico, ¿entiendes? Todos los uniformes de Puerto Rico tienen que ser negros de color negro. eso es buena idea si eres gobernador porque quiere decir que como ponen el himno cada vez que tú entras, es la marcha imperial y entras así. Cabrón, podemos trabajar la plataforma. Y tu vestido de Darth Vader. Que Darth Vader sea tu... No, porque me asfixio, pero... Por eso vivo si Darth Vader está asfixio todo el tiempo. Exacto. Ya tiene el efecto, cabrón. Ya tengo el efecto natural. Con el baby. El casto con baby integrado. Wow, ese tiene que ser el arte de la semana y el ojo. En la portalenza vestido de Darth Vader. Con la ropa de Darth Vader. Mira, pero ojalá que cuando me mude se me caiga la mudanza y sea Alejandro, entonces, pues yo estoy para eso. Tú te imaginas. Yo me imagino, Meli, tumbando la lámpara, tumbando la mesita de noche, haciendo tapón, haciendo tapón a todos los reyes. Eso sí, Meli, tienes que meterle pilas a la mudanza porque hay aire que se huele, hay rumores de lockdown. ¡Oh! Eso viene, ¿verdad? ¿Tú qué sabes más de ese tema que estás ahí? Lo que está ocurriendo, bueno, no hay a Alexi, a Alexi Sebastián, que es el que publica los números y todo eso, pero la cosa está bien fea, han habido el 40% de los casos en Puerto Rico. Lo dijiste, lo dijiste. El 40% de los casos ha ocurrido nada más en las últimas semanas, creo que es o... Sí, yo fui a hacerme, porque estuve de viaje, y fui a hacerme la prueba esa molecular. Esa es la del palio, la del Q-Tip. La del Q-Tip. ¿Y cómo estuvo esa experiencia antes que no sigas contando? El culo se le fue para... Igual que cuando tú te metes el Q-Tip bien dentro de la oreja, que te da como una cosquillita, ¿sí? Pero es una cosquillita como detrás de los... Ay, es horrible. Esa era la de la influenza. Es horrible. Si te pones a pensar que es horrible, sí, pero... Sientes que el ser, te tocan el cerebro. ¿Te recuerdas que Marisol pinta de marica? Sí, porque tú tienes... Marisol es drama, Marisol diga... Porque tú tienes un cerebro... Papi, fui al quiropráctico. Por tu edad, tú tienes un cerebro grande, sensitivo, el mío es como una piedra de esas de mar. Sí, sí. Sí, como un pedazo de coral, no siente nada. Pues este... En el laboratorio me estaba la... La persona que me estaba... Cuando tú llegaste a Estados Unidos... Ah, no me pidieron ninguna prueba de nada. Eso de que tienes que llegar con la prueba de traer... Nada. Lo que llenas es una aplicación en el teléfono con la que te van a dar seguimiento y lo que he recibido hasta ahora es un texto. Pero nada, ya yo tengo la... La prueba... Estás enfermo. Ahí va. La prueba que te llena es... Usted tiene COVID. No, ok, adelante. Entonces, al final del mensaje reply to stop y entonces te contestar stop y luego te contestar. La persona del laboratorio me estaba diciendo... Porque me dijo, mira, aquí yo estaba... Aquí lo que veíamos era como un caso cada semana y me dice, esto ha sido de pronto de tal manera que la última semana de julio me dijo, tuvimos 28 positivos de que ella veía uno a la semana. Así que parece que eso se está regando bien, bien... Sí. Bien estrepitosamente. cuando tú te bajas a los... Yo tengo que... ¿Verdad? Tengo que ver los... Por mi trabajo tengo que ver los números diarios y es... ¿Sabes? Es... Alarmante. Este... Se dividieron los números entre casos confirmados que son los de la prueba molecular casos probables son los de la prueba rápida y ya sobrepasaron la cifra de los 10.000 cada uno. De casos confirmados. Ajá. este... Las muertes ya iban... Ya van por... Creo que eran 315 algo así. no me acuerdo cuánto era esta mañana. Este... Y las personas que están... Las personas hospitalizadas quedan por 400 y pico. Ese número sube y baja. Este... Que... Bueno... Está eso y están los que se recuperan. La gente... ¿Tú sabes qué? Varían, varían. Bajamos, bajamos los hospitalizados. Ahí sube la estadística de la funeraria. Pero tú sabes... Bajamos 20 de los hospitalizados. Porque se murieron. Pero tú sabes cuál es una de las quejas de la gente con los números que es que el Departamento de Salud da los positivos pero no dice cuántas personas están recuperadas. Yo creo que donde único tú puedes ver pues en el número de hospitalizados pues los que no se murieron es que están recuperados, ¿no? Este... Pero esa es una de las quejas de las personas. Ahí salió el secretario el de Lorenzo ¿Cómo es que se llama? González. Salió diciendo ¡Coño! Diciendo malas palabras y todo. ¿Verdad? Sí, sí. Ah, llorando y todo. Sí, sí. Es que él está bien frustrado. Ese señor empezó como que bien top y después como que se fue jodiendo todo y ahora ya... Es que es frustrante. Imagínate tú si tú estás en la cabeza de algo y estos cabrón no hacen caso. Es que los primeros que no hacen caso son tú. O sea, esta semana se encontraron las caravanas de Pierre Luis y Charlie Delgado y se abrazaron, se besaron. Yo lo único que veía era COVID. Sí, sí. Se dieron un beso en la boca a Charlie para demostrar... ¿Por qué no se grajean? Sí, sí. Lo menos que hay que tocar ahora mismo es un político porque los políticos tienen que saludar a todo el mundo. Acuérdate que por su posición en el eleccionario no le pueden negar los saludos a nadie porque se quedan mal. Lo Bernadio positivo con Ibarela. Lo Bernadio positivo, ajá. Ellos están obligados a tener que estar dando saludos a gente sudada y sucia y apestosa. Entonces, pues... Diablo, yo... George, qué fuerte. Mira, Kuchenny, que yo estoy diciendo que los votantes son sucios y apestosos. Yo estoy con George ahí porque a veces salen esas viejas con esas moscas en la cabeza y uno tiene que darle un besito a esas cosas. Eso es bien fuerte. Para mí se ve el trabajo más fuerte del político saludar gente fea por ahí. No, y para... ¿Tú estás dispuesta a eso? Yo no estoy dispuesto a eso. No, no. Y que te dé un bebé cagado y el bebé ahí bien feo y uno ahí en una foto con el nene. Tienes que ser hipócrita. ¡Ay, qué lindo el bebé! ¡Qué lindo! Tú vas a ser un ganador El bebé con el rastro de moco que tú no sabes si empiezas. Ah, pegado, pegado. Nene, ¿hace cuántos días ese moco tú lo tienes pegado en esa nariz? Pero el lockdown ¿qué vas a hacer? Porque hay gente peleando para que sientan en el aeropuerto. Lo que pasa es que el aeropuerto no podemos ser en nuestra condición de colonia. Que vaya güey lo que está bajando de allá. Todo va a ser igual. Yo llevo a mi nena para... Mi nena se va para Florida y todos los visitantes que estaban llegando son como los que salen en los videos. Los que estaban peleando. Todo el aeropuerto está lleno de eso. Cabrón. Creo que en un momento dado llegó a bajar a 9 pesos. Pero yo creo que quienes están trayendo el COVID... Pero tú viste este weekend salió que salieron bailando. Pero yo creo que quienes están regando el COVID en Puerto Rico no son esas personas. Son los mismos boricuas que vienen de allá, que viven allá y vienen a reuniones familiares. Esos son los que están regando el virus. Estoy loco por darle un beso y un abrazo a ti y a mamá y a mamá abuela. El abrazo de la niña. A papá abuelo. No tienes que venir de afuera. Ya hay gente aquí suficiente infectada para regarlo aquí bien. También, también. Eso era lo que estaban diciendo que aquí el contagio comunitario ya está a los pockets. Por eso es que se está hablando de un supuesto lockdown. La gobernadora habló el viernes de que extendía creo que hasta el 21. Eso es cosa de campaña. Whatever. Extendió el toque de queda como está ahora. Ella no va a dar medidas malas este weekend para que se la claven en las primarias. Sí, eso es lo que están diciendo que lo que están esperando es que es una cosa bien irresponsable. A que las primarias pasen y entonces se habla de que una vez pasen las primarias en la próxima orden ejecutiva es donde vamos encerrados de nuevo. Eso es el rumor. Las personas ya fueron a Sam's y a las otras tiendas abarrotaron este... Las tiendas acabaron con todo como si hubiese un huracán. ¿El papel de baño queda? El papel de inodoro. Creo que tú fuiste al... El rocío. Bueno, pues si vienen las medidas de nuevo quiero aprovechar para decirles que el cero es número par. Solo para recordar. Gracias. Sí, implementan de nuevo las tablillas. Yo creo que... No saben ni cómo sobrevivieron la escuela, ¿verdad? Yo creo que es una combinación de cosas. Yo creo que es una combinación del contagio comunitario y la gente que viene. O sea, yo creo que no hay forma de tú poder separar uno del otro. O sea, porque hay gente que rápido dice ah, pero no somos nosotros, son la gente que viene. Sí, son la gente que viene y eres tú también. Sí, sí, son las dos cosas, claro. O sea, aquí la gente siempre quiere irse por el what about. Claro, claro. El what about es... Y no, no. O sea, tenemos que entender lo que está pasando. Sí, pero por lo menos en el aeropuerto hay un control. Yo llegué y me hicieron la prueba. ¿A ti te hicieron la prueba? Un tipo me llamó al baño que tenía uniforme, sí. Entonces, te toman la prueba de saliva orgánica. Me metió la lengua. Entonces, me dijo que tenía que hacerme la prueba de la próstata. Yo no sabía que hacían pruebas de la próstata para eso. Dicen que como eso es multisíntoma... ¿Para chequearte la vida? ¿Pero qué te metió? ¿El dedo o el...? Bueno, ahora me hiciste dudar porque mientras yo estaba recostado en el lavamanos él tenía las dos manos en... Sí, en tu hombro. Una mano en cada hombro. Ahora me hiciste dudar, cabrón. Si estabas las dos manos en el hombro, era otro. Era otro del muro. Cabrón, me hiciste dudar. Yo que estaba, decía ¿qué tipo tan comprometido? Porque después se quedó mapeando el baño y recogiendo los zafacones. Sí, sí. Miren, pues, a mí lo que me preocupa de... Si ustedes... Yo estaba viendo... Yo estaba leyendo un reportaje, ¿saben qué? Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es el que no ha reportado ningún caso hace 100 días. Estuvo 100 días sin reportar el caso. 100 días. 100 días. 100 días sin reportar hasta que le dijeron 4. Nos vimos ahora con Google los expertos de los datos de los... Leque George. Hasta que reportaron 4. Reportaron 4. Pero una de las... En el reportaje que yo estaba leyendo, una de las medidas que se tomó en ese país fue, pues, el cierre del aeropuerto. Cosa que en Puerto Rico... Exacto, porque ellos se mandan cosas que en Puerto Rico no va a pasar. Lo que se sigue, ¿verdad?, fomentando es, pues, la medida que usted pueda quedarse en su casa, en la medida que usted pueda trabajar de su casa los que puedan, los que no, pues, en el área de trabajo, pues, 10 pies de distancia si es posible. Fiestas familiares que tenemos los vecinos de nosotros haciendo fiestas a cada rato. Exacto, bajar en las fiestas familiares, llévense la mascarilla a todas las partes. A la playa, todo el mundo tiene esa pelea con ir a la playa. A la playa se puede ir a... Se puede ir a surfear y a enorquear. Claro, sí, porque si tú te metes para una playa media escondida, aquí en cara a lo cual se va a meter para allá. Exacto. Es lo que... O sea, la ley... O sea, tú estabas elevitando, pues, nadando allí. La orden de... Tú eres loco. Le sale otro ojo aquí. Le sale otro ojo. Un rabo, un rabo, un rabo de gallimán. Exacto, tendría un rabo ahora mismo. Estaría acomodando las cosas con el rabo, así como los modos. La orden dice que solamente puedes ir a la playa para ejercitarte. Pero la realidad es que si usted tiene Instagram, usted sabe que la gente está yendo para janguear. Sí, sí. ¿Entiendes? Y la gente está yendo a janguear. Es como yo dije hace unas semanas atrás que la gente cree que esto es un asunto de ruido. Mira, porque usted se reúne con su familia no significa que no se van a contagiar. Ah, porque somos dos o tres y estamos mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis primos y mis tíos. ¿Sabes? No, ¿sabes? No se pueden estar reuniendo. yo sé, y con la playa dicen, pero si es que uno tiene más de seis pies, es verdad, está más de seis pies, pero hay un montón de viento. Cuando te dicen los seis pies es porque en condiciones normales, como el virus pesa mucho, porque tiene mucha grasa, cae al piso rápido, pero yo no sé con el viento que haya. Tú dices, está bien, estoy como a veinte pies de la toalla del lado y el de al lado está escupiendo y te cae. Sí, Por eso yo te estaba diciendo que sí es cierto que hay un descontrol de la gente que viene para los Airbnb, para los hoteles, que se va por ahí, que está jangueando por la calle sin mascarilla, sin descansamiento. Sí, es cierto, pero vamos, seamos honestos también, vamos a reconocerlo. Yo en mi Instagram yo tengo un montón de gente que se la pasa jangueando, que van para el bosque, que van para el río, que van para la playa, que van a janguear a casa de los panas, a los familiares. Identifica a George. Tíralos al medio. Hablar el cabrón ese que va a comprar chino sin... Mira, ellos se creen que como ponen en Instagram, suben las fotos en el TVT para que uno se crea que fue el año pasado y como que pendeja, eso fue este fin de semana. Y tú ves con el traje de baño, con el traje de baño bien moderno. Y yo voy a ir recordando. Recordando los buenos tiempos, es como que mire. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que estaba diciendo Melisa ahorita, que la gente se reúne, es que yo me cuido, voy a estar reunido porque fulano se cuida y ella se cuida y vamos a estar bien. Esa es la mentalidad. No, yo me cuido, pues todo el mundo se cuida y vamos a estar bien todos. Sí, sí. Pues la que se jode es papabuelo que tiene 500 años y mamabuela. Se tira un peo y se muere. Ustedes quieren matar, admitan que usted quiere matar a sus familiares más viejos. Eso es lo que ustedes quieren hacer. Para que no voten, para que no voten. Para que no voten. Esa es la estrategia. Y es bien importante que una vez hagan esto, también recuerden llenar el censo porque la población va a cambiar. Miren, gente fuera de broma, la gente en Puerto Rico no quiere llenar el censo. Yo tengo un pana que me comentó en algo que yo subí en Facebook que él está trabajando con el censo y las excusas van desde que no quieren nada que ver con los gringos hasta que le van a robar la identidad. Mira, no sea morón. Sí, pero para recibir los mil dos apuntaron hasta el número hasta las cicatrices del culo. Ahí tú has dado en el clavo. En cosas como esos mil dos que nos dieron, ahí es donde afecta la cuestión del censo. Nunca me llegaron. Pero si ahí uno no pone ni seguro social ni nada que yo recuerde en el censo. Yo lo sé. Exacto, tú no pones nada. Solamente yo vivo, aquí viven fulano, sotano, vengano, somos todos este sato. Gente para contarle la cabeza. Dios mío, para contarle que usted vive aquí, que usted está aquí. Y es bien sencillo porque antes te preguntaba hasta la cantidad de baños que había en la casa. ¿De verdad? Sí, porque llevaban censo de cuántas casas porque parece como muchas cosas ya no aplican. ¿Cuántas casas tenían este sistema de acueducto y todas esas cosas? Sí, era más específico. bien específico, pero ahora no toma nada. O sea, yo creo que la pregunta más difícil para los boricuas es la de la raza, que siempre todo el mundo se vuelve un ocho. Y mira, simplemente poner que esto es mixto. Pero ¿por qué la página del censo no pone en Facebook? Dele like aquí si usted vive en Puerto Rico y ya está. ¿Por qué? Bueno, pero es que no es tan sencillo porque hay bebés. Tú tienes que saber cuánta población de bebés hay, cuántos viejos hay, cuántas mujeres, cuántos hombres. si tienes un bebé, ponga la carita enojado. ¿Tú estás complicando? ¿A ti nunca te vas a dar? No, tú lo estás complicando, tú pones un reguero de emoji y ahí se lo complican más a la gente. No, estoy dando sugerencias. ¿Qué sugerencias tú estás dando? No, no, no. Mi sugerencia es que este año, ¿sabes lo que pasa, Alexis? Que este año se lo han dado, más fácil no puede ser porque está por internet. Si no tienes internet, está por teléfono. Si no quieres el teléfono, te están dejando los papeles en tu casa para que, mira, mi mamá, que es la persona menos tequi del planeta, a mami le llenaron los papeles, ella los llenó, fue ahí. No, mami lo hace con greca. No, mami lo hace con greca. Y fue al correo y llevó su censo. Sí, pero antes no había ni que hacer eso. Iban a tu casa. Claro, porque lo que pasa es que ahora por la cuestión del COVID, pero como quiere están yendo porque te estoy diciendo que yo tengo un pana que trabaja en eso y le están diciendo no voy a llenarlo porque me van a robar la identidad. La misma gente que los llama a cualquier fulano y les dice tengo al hijo suyo secuestrado, dame 500 pesos y se los dan. Te ganaste un carro. Solamente necesitamos 200 dólares para manejo y franqueo. Pero yo me quedo un poquito. Franqueo y envío. Oye, eso se tarda con cojones porque hace 18 meses que estoy esperando que me... Que te llegue el tuyo. Una guagua, una guagua que te ganaste por un dólar. ¿Qué te ganaste, Alexi? No seas envidioso. Debe ser por el COVID que no me han vuelto a llamar. Eso es que el correo está tardecito. Están desinfectando el carro todavía. A mí me llamaron una vez para eso. Yo les conté, ¿verdad? A mí me llamaron unos presos que me gané algo y los presos, espérate un momento, papi. Y yo escuché a una gente atrás gritando y yo... A mí me llamaron para decir que me había ganado una scooter. Creo que era una scooter o una motora, no me acuerdo. Y que iba a salir en televisión y todo. Que eso lo estaba... Ah, por Videomax. Que era un concurso de Videomax y que iba a salir en televisión con ellos. Y tú ni un texto habías enviado. O era que tú te pasabas tirando textos. Yo creo que tú te pasabas tirando textos en Videomax. ¿Te acuerdas que Videomax salían? A mí el más que me molesta son los que te llaman de Estados Unidos, de algo de la... De que tu número de seguro social o tu tarjeta de crédito. ¿No te han llamado para eso? Sí, sí. Si te llaman de... Creo que es de Rusia o cosas así que no contestas porque ese es el... Este, el modus operandi. Sí. Lo de Miami, Florida de Mamuch. Este... Yo como la gente que cree en Santa Claus, yo es como que... No creo en eso, pero por dentro de mí tengo una lucecita como que... A lo mejor me gané algo de verdad. Ya sabemos. A mí también se va a ofrecer regalos. Ya sabemos a quién estafar. Mira, estamos rifando una ayudita de Alejandro García Padilla en su casa. Mira, yo soy pobre en nivel. Sabes, creo un poquito todavía en eso. Meli dice, quizás es que no me acuerdo porque yo lleno tantas cosas en internet. Sabrá Dios una cosa. Sabrá Dios una cosa. Yo soy tanto laica tantas cosas. Solo necesito responder un pueblo que se llame Conllama, que finaliza Conllama. Y yo lo tengo. Estás gritando bien. Como Vilmari. Un viaje, sí. Parece un viaje Disney. Un viaje Disney. ¿Qué más necesita? ¿Qué información necesita? A mí seguro social, claro que sí. Le piden los últimos cuatro dígitos del seguro social y ella, no, te los voy a dar todos. Para que no. Déjame buscar mi tarjeta. Y le darte una foto. Exacto. Te voy a tirar una foto de mi tarjeta. No lo vayas a decirla mal. Exacto. Ella le dice, necesitas mi certificado de nacimiento también por casualidad. Te voy a enviar fotos del pasaporte. No estoy escaneando ahora mismo. La licencia de conducir. Pero déjame darte el pago de la cuenta de banco para que puedas cobrar. Espérate. Mira, gente. La gente que nos está escuchando, si usted no ha llenado el censo, no le toma ni 10 minutos. Llénenlo. Eso es súper importante para la... 10 minutos. Que llega la parte que tiene que decir su raza. Su raza. Y la raza, ya se los dije, marquen otros mixtos. Todos los puertorriqueños somos sato. Ahí se resuelve o le pone puertorriquean. Yo creo que yo le puse puertorriquean. Es más para que nos pongan sato en esa... Exacto, que nos pongan sato. Jabao. Puerto Rican sato. Jabao. Bueno, en inglés lo más cercano es mutt. ¿Qué significa eso, George? Mutt es los perros sato. No, mutt son perros sato. M-U-T-T. Aprendiendo con George, es un buen segmento. Sí. Sí. Así que, gente, llénelo porque, pues, las ayudas que se reciben aquí, pues, ¿verdad? No hay los fondos federales que se asignan, este, ¿sabes? Pues, las bellezas, las cosas bonitas de la colonia. Por eso sí, vamos a hacer la chilla de los Estados Unidos. Vamos a hacer la chilla con una chilla bien mantenida y vamos a... Pagar las uñas y... Exacto, porque... Oye, eso es un buen lema. Puerto Rico con el culo limpio. O sea, así, como que bien atractivo. Sí, porque si vamos a hacer una chilla, vamos a hacer una chilla linda bien puesta. Una chilla bien, bien, bien mantenida. Exacto. No, no, una chilla pobre tona, ¿no? De las que se pasa... Ya que carajo, ya no es, ya no es nada. Ya hacer una chilla bien mantenida. Que se limpia el culo con Hanson y Tyson. exacto. No, Alexi, para eso ya existen unas toallitas, no voy a decir la marca para no darle promo, pero tienen este... Tienen como mentitas. ¿Tú ves que tú tienes que hacer la promoción a la Alcesto? Mira, no, es un éxito. De verdad. Después te paso el nombre. Sí, diablo. Mira. Una toallita con menta. Sí, con mentitas, Marisol, cuando yo empecé con Marisol, yo viví en un apartamento mentito, ¿verdad? bien chiquito. Sí. Marboni, ahí tienes la canción, me huela la boca menta. No, mira, chiquete esto. Y Marisol se metía al baño, y así normal, y salía Marisol, y yo decía, Marisol parece que no caga bien, porque yo me metía al baño y yo dejaba un desastre allí, que se quedaba con todo el cuarto, y el apartamento era tan chiquito, que se quedaba con toda la casa. Y ella salía y olía a tic-tac, y tú, ¿qué cabrón? Que olía a flores, y de momento yo vengo a mentero que ella le echaba unas gotitas. Ella tenía unas gotitas para esa pendeja y todo. O sea, esta maricona es... Es un spraycito de tuchas en el... Marisol es una maestra para esa pendejada. Sí. De hecho, Marisol tira peo a las dos de la mañana y es como tostones. Más que tú... Ella tiene un spray de tostones. ¿Cómo? Sin ajo. Mira, es como el aromatizador ese que te tira... Ah, sí, el clay. De hecho, así es dormir con Alexis, pero más duro. Pero con olor a confianza china. Miren, este... Hablando de peo, llenen el censo. Hablando de peo, llenen el censo y hablando de peo, vieron que el observatorio de Arecibo salió un cable volando para el carajo y se jodió. ¿Para qué sirve ese sitio? Para las firmas extraterrestres. Sí, porque no hay más nada, ¿verdad? Firmaron Contag y firmaron GoldenEye. Pero tiene uso científico. Sí, y una cifal, ¿verdad? No, no. Contag y GoldenEye es la que yo recuerdo al... Tú sabes que tú estabas diciendo el otro día y estabas volviendo a ver Contact y la sección de la película cuando Jodie Foster está usando el observatorio nos ponen tan y tan aborígenes. Sí. Tú sabes, ellos llegan, ella llega al sitio y le dicen, pues estamos aquí en Arecibo y si usted necesita algo usted va para la villa y allí hay una tienda. Entonces ellos van para todos lados. Era un colmado, era un colmado. La villa. La villa. The village. Es que Hollywood siempre nos ha hecho eso porque igual con la película aquella del Cerro Maravilla que la cámara presentaron el hemiciclo y aquello parece... Estaban gallinas y todo. Ajá, parezaban gallinas. Que es lo que le falta y vistiendo sombreritos y corbata de lazo y donde quiera que tú vas a hotel, restaurante, tiene un abanico de techo que se mueve bien lento. Sí, sí, porque en Puerto Rico no creen los aires acondicionados. según Hollywood, tú sabes como el filtro que le ponen a México, que en México todo es amarillo. Es dirt. Es dirt. En Puerto Rico somos bien aborines. Si tú quieres, buscate una película de Woody Allen que se llama Bananas que la firmaron aquí. Claro que es comedia y es como una república bananera, Puerto Rico y ahí en el Capitolio firmaron a el... que era como el Fidel Castro era Jacobo Morales. Ok. Y se pone ordenada la gente que ahora tienen que usar los calzoncillos por fuera y cosas así. Mírate eso. Pero Puerto Rico es Puerto Rico en la película. Sí, es Puerto Rico y sale... No sé si está streaming en algún lado. ¿Cómo se llama? Y sale... Bananas. Sale Luis Antonio Cosme. Sin media porque nunca creció en las medias. Ese señor nunca usó zapatos en las medias. Cosme. Luis Antonio Cosme no usaba medias. Nunca, nunca, nunca. De verdad. Parece que le daba racho. Cuando era el choferito y eso no tenía media. Coño, ahora me hace empujar. Él tenía una cosa que decía hay choferito, prema. Eso lo escribía Luis Vigoró padre y él venía y decía las noticias como en una... como en unos versos. Eso mismo. Ay choferito, prepárate porque yo quiero que tú me digas en Guayama. En Guayama hacían los re-runs. Y él entraba... Todavía lo dan, ¿verdad? Él entraba en un bocari con ese libro te digo parecía Mario. Me abriste una memoria pero bien que yo ni sabía que tenía... Y él no sabía que te acordaba y ahora vas a soñar con eso. Sí, sí. Pero búsquense esas bananas. Oye, acabo de acordarme que yo soñé con Juli anoche. Hablo, ¿qué carajo? Ella, ella... No, me acordé ahora que diste lo va a llorar. N-O-T-A sin G-T-O-T-A. No, yo le puse la de Almost Like Brain que yo la odio. Ah, yo le puse We are the world pero me puse I am the world como ella está sola. I am the world. Mira, pues volviendo al observatorio que como que nos fuimos yo no sé por qué llegamos otra vez a Yurin. ¿Verdad? Ustedes saben que es uno de los radiotelescopios más grandes del mundo. Ok, pues el segundo, George. Gracias por el... ¿Es uno de los más grandes? Sí. Este, sí. Yo guardo como J. Fonseca guardo ese dato. Los datos son los datos. El mansplaining, el mansplaining. O sea, tú estás diciendo que usabra. Sí, sí. Este, pues el cable de soporte ustedes saben que eso es gigantísimo. Este, que está suspendido prácticamente en el aire, pues este, lo que es el soporte de lo que es el módulo transmisor y receptor. Aquí entra unas cosas bien técnicas que no sé, pues está suspendido a 492 pies sobre el plato y eso fue lo que se rompió. Así que ese cable cogió y rajó básicamente todo lo que es la base, la cosa esa giganteca. giganteca. Se soltó como un elástico y le... Y entonces, y lo jodió. Aquí le estoy enseñando Corillo. Sí, ¿qué fue lo que pasó? La foto del... Oí algo de que Lugaro puso la foto y puso un comentario. Ah, porque le echó la culpa al gobierno. Claro, porque Lugaro empezó a hablarle que si el gobierno tenía culpa de eso y era, mira, eso está ministrado por otra gente. Por los federales. Sí, sí. Eso es una universidad, creo, que una cosa sí mencionaron. Ajá. Creo que... Si llegase a ser el gobierno de Puerto Rico tendríamos una antena de Dish. Sí, por eso Lugaro... Sería un tecatorio. Un plato de Divertivir. Mira, del 60 que fue su construcción hasta el 2011 estuvo manejado por Cornell University. La universidad de Cornell, ok. Entonces, después, obviamente para el huracán también se recibió su azote, pero no encuentro quién está administrando eso, pero no es... No era de acá porque de hecho el gobierno y toda esa mierda quedó a salir de eso. Ok. Como todo aquí, o sea, que cuando no encuentran... Ah, está, sorry. Desde el 2018 está operado por University of Central Florida y Young Enterprises y la UMED. Ok. Y vino Lugaro, Lugaro escribió la cosa aquella y después borró el comentario y puso como que peina, una cosa así, y era como que, mire, cabrón, usted escribió algo, usted puede disparar sin saber la información. Porque son... Esa es la nueva generación, papi. Disparan. Disparan. Verdad, Lugaro, verla, Manny, verla, Manny, verla, Nati, ¿Por qué, Manny? Sí, sí, es que disparan a los locos, es como que... Disparan de la plata y cuando... Tú vas a hablar de Manny Manuel. Es el mío también. Es bien real. Broca, broca. Manny se disculpó, George. Se disculpó. Sí, esta semana él habló y me dio un poquito de pena. Sé que yo no tengo por hacer un carajo, pero Manny Manuel dijo como que, en verdad, como que la estaba pasando mal, pero se estaba disculpando y yo pensé más que en ti. George, ¿tú te vas a disculpar con él? ¿Tú te vas a disculpar con él? No, ya lo aceptó, cabrón. Ahora, ya, ahora. No, 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 no lo veo genuina. Ay, George, me da cuenta. No lo encuentro genuina. No lo encuentro genuina. Muchacho, te está. Cuando me pase va con un cleaner y cuando yo lo vea pasando con el esclavo. Ah, pero tú sigues cambiando la cosa. Él pretende que Manny se convierta de un ex alcohólico a un esclavo. Ajá. Cha, Chavel. Cuando yo lo vea pasando trabajo y sufriendo bajo el sol, entonces voy a creer que... ¿Qué más tiene que sufrir él que la vergüenza de las cosas que ha pasado cuando era un tipo tan talentoso? ¿Tú crees que a él le gusta? A cabrón George, Manny. Exacto. Él la está pasando mal. ¿Saben qué? Para que ustedes vean, para que ustedes vean, todos le tienen pena y todos están ahí como que, ay, bendito Manny. Cabrón, pero es que él está diciendo, él se está disculpando con algo, con el pueblo de su propio vicio y a nadie le afecta. Más que a él. Porque no es que se robó todo. Exacto, Manny Manuel para empezar no es, no tiene ningún puesto él es un artista. Él no está bebiendo de tus impuestos. Volvemos entonces. Ahora cualquiera dirá que yo le paso un chinchito para que se metan y que tú lo apadrinaras como en World Vision. Hay un World Vision de alcohólicos y tú le pasas 20 pesos al mes. sigan, 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 sigan. Estás cabrón. Es más, ojalá y se muera quién estuviéramos en Star Wars. Para enseñarle la muerte. Mira, yo espero que no sea Don Omar porque Don Omar está peleando solo. Mira que Don Omar salió la semana, hace dos semanas salió del, ¿verdad? del contrato aquel que lo tenía dado y se convirtió en un chingado es la palabra, Meli. Exacto. Y tan pronto salió que le dieron la verde para, pues, ya eres tú y tu propio camino. Este, se puso como que loquito a tirar barro a campo. Pero es que siempre está loquito. Siempre está peleando. Mira, el tiro en sus redes, en Instagram, dice, ahora te toca conmigo. Te dije que antes de lo que pensabas tendrías que volver a ver esa mirada que tú tanto conoces antes que, tú estás hablando, antes de que comience todo a cambiar violentamente. ¿Te acuerdas de mí? Tu artista favorito. O sea, Don Omar tuvo un stroke escribiendo esto. ¿De quién? ¿A quién él le hablaba ahí? A nadie. O sea, él estaba albanideando. A Yankee, a Yankee. Él estaba albanideando. Él está frente a la especie. Hablando, hablando con él. Esto fue en Instagram. Entonces viene Osuna. Se tiró ahí el empoderado. Empoderado donde pisa un león no deja huella. Exacto. Viene Osuna y en Twitter escribe, esa roncaera cuenta como otro comeback. No entendí y un montón de emojis riéndose. Hashtag Caramelo número uno por todos lados. Pronto Remix los veo en la semana. Que sé, también está bien loquito porque Caramelo no está en número uno. o sea, dijo nadie nunca. Nadie, Ozuna, Caramelo está en número uno. Nadie escucha esa canción. Nadie. Lo que le faltó fue tirarse ahí el, tú eres juguete, yo soy el oficial. No, pero es que yo soy Team Dom para hasta el final. o sea, fue exactamente lo mismo. Nadie, 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 Don Humal a pelear el segundo. Pero, pero Dom, no, fuera de relajo, Dom, eh, yo estoy relajando. Don, 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 Don es, para mí, Don es el artista más talentoso del reggaetón. Punto. No es Yankee, Yankee es el Michael Jordan porque hizo otra cosa, es trabajo. Don Humal es el más talentoso, no es el más disciplinado, no es el más, no es el mejor compañero. Consistente. No colabora con nadie, Don es el peor. No es el más simpático. Pero es el más talentoso porque Don, tengo que cualquier canción, el cabrón canta bien, o sea, fuera de reggaetón. ¿Verdad que él fue el que empezó con lo de meter bachata o no fue el que empezó? Él fue de esos, pero haciendo bien. Porque en un tiempo el reggaetón se volvió bachata porque el reggaetón ha sido muchas cosas en la vida, ha sido hasta merengue. Ha querido ser, sí. La gente olvida un season del 2009, 2008, 2010 que había merengue en el reggaetón. Que Tito el Bambino era uno de los... Que Tito el Bambino era el límite 21 de esa época. Pues Don hizo bachata, pero Don hizo bachata bien. O sea, el cabrón podía, él tiene el talento, pasa que Don está loco para el carajo. Y si tiene sus issues. Y realmente todo el mundo espera que él venga con algo cabrón porque la realidad es que cuando Don zumba algo, todo el mundo está mal. Bueno, es que últimamente la canción que él tiró con Bad Bunny, la que tiró con Jowell y Randy. Sí, pero cuando yo digo que salió solo, cuando dije lo de nadie, nadie, Don Omar, es como cuando tú dices a alguien pagarnos un par de puños. Sí. Eso mismo, eso mismo. Es como que... Estaba regulero. Eso mismo. Esto para el problema. ¿De dónde él sale? ¿Por qué? Él está peleando. Y lo que está cabrón es que, cabrón, la gente está esperando música tuya, no está esperando que tú tengas problemas. A la gente le importa un carajo tus enemigos imaginarios. Danos este trabajo, danos tu proyecto. Don tiene que entender que la única tiraera que Puerto Rico esperaba este año era Cosco versus René. Versus René. No se dio. No queremos ninguna. Sí, lo queremos, para el 2021 hablábamos de otra cosa. Así que, don Omar, póngase a producir, póngase a escribir, póngase a grabar. No deje la pelea a San Cana porque tú sabes... No, y Osuna, ¿verdad? Que salió otra buscando ahí que así, mierda, que tirándole un par de puños en su nueva casa que se compró de cinco puntos. Ah, se compró una casa cabrona. Ah, no he visto eso. Osuna compró una casa cabrona. Sí, ah, pues no he visto. Pero eso, ¿sale un video o algo? Salieron las fotos, yo no sé, yo las vi, yo no sé si fue está bien ejecutado. Ah, pues, no, no he visto eso. Pero anyways, pues nada, ojalá que don Omar se meta en hacer algo cabrón. Bueno, porque como ustedes estaban diciendo, la de Jowell y Randy estuvo muy cabrona y yo creo que tiene potencial para hacer algo duro. Por supuesto. Y yo espero que cuando don Omar tire lo suyo se ponga como hicieron estos cabrones con lo del gistro amarillo. Que se lo mandaron a todas las chicas y saben que esta semana bebé mal donado. A ver si me lo envió. Bebé mal donado cogió a todos todos los videos del gistro amarillo que hicieron todas las modelos del inicio. La Volvo está ahora mismo encapestrada. O sea, bebé las cogió y es como que acérquense por el carajo que aquí vengo yo. No, no lo viste, George. El video de la... ¿Te gustó? Y me dio muchísimas gracias porque... Gracias. Sí. Me dio gracias porque... Todo el mundo habla de bebé. Ya, ¿qué? Todo el mundo mira ese culo, George. Todo el mundo mira ese culo, y habla de la que bebé me viene ese culo y George le dio gracias. El culo chistoso. Me dio gracias. Qué gracioso. Ahí me dio gracias porque hay un momento del video donde ella viene otra chamaca a echarle agua. Entonces, yo me eché a reír porque en ese tipo de video cuando hay lluvia o algo por lo general lo hacen ver como que es lluvia. ¿Me entiendes? Y la modelo así recibe la lluvia y a mí me dio tanta gracia verla con la manguera. Pero es que... Pero déjame explicarlo porque es que hasta ese momento el video se veía pro o sea, se veía un video pro y de momento cambia drásticamente a un video que parece que lo hicieron en la marquesina de la casa porque tenían 20 pesos. Entonces, ella está así haciéndose bien sexy y ahí una chamaca echándole agua. Yo creo, tú sabes que yo creo que la la muchacha que sale la otra muchacha que sale en el video para mí porque sale tapada para mí que es la hija de ella. ¿Te acuerdas que hace poco la... ella salió hablando ella salió tuiteando algo defendiendo a la hija porque la hija de bebé tiene como 16, 17 años. La hija de bebé es... Ah, no. Y es bien bonita, ¿sabes? Es como... De hecho, es como un clon de bebé. Y creo que el señor que sale en el video es el papá de ella. Ok, no hay problema. No sé si es verdad. Eso lo leí somewhere. Lo que pasa es que... Vuelve y te digo, he estado escribiendo el video y pues la impresión que me da un video pues he hecho bastante pro. Ok, ok. Hasta ese momento específico que parece como cuando tú grabas un video con tus panas jodiendo y salgan una manguera. Entonces, ella pone esas poses así como que ay, estoy recibiendo el agua así y tú ves la arena No, pero eso es parte de ese... La manguera. Pero que tiene... Es que yo soy de entender el chiste. Ajá, exacto. Está bien, a mí me estuvo gracioso. O sea, en las películas estas de Car Wash y todo eso, hay parte del juego de las mujeres tirándose con la manguera una a otra. No siempre es la lluvia. Es que tú nada más ves Flashdance con el agua cayendo en el techo. Exacto. Eso es lo que está pensando. Eso es lo que estoy pensando y de momento sale de la vida con la manguera. Yo llegué del baño y estoy encabronado con George y no estoy de acuerdo con él. Es que él está... Y por default llegaste bien. Exacto, porque él está diciendo, él está vacilándose. Tú sabes que hay una parte del video de bebé que la otra muchacha que yo tengo la teoría de que es la hija de ella. La hermana. Ah, la hermana. Esa es la otra teoría que está... Ah, ok. Le echa agua con una manguera pero es porque tú sabes que la temática del video es la... Ella está construyendo para acuérdate que bebé es este handy girl por decirlo así. Pero cuera de cuando está mojándola. Ajá, que George dice que eso le pareció hilarante. Sí, porque para él fue como si se viera el boom en una grabación. ¿Entiendes? Que se supone que el efecto del agua venga desde afuera que tú no veas la manguera. Dice él. Ah, sí, porque George ahora es director de video. Sí, exacto. Es como los cineastas que caen por así. Como mira, George, chequea de Instagram si nos está escuchando a alguien que recibió el gistro amarillo de parte de... No, que se le envíen a George Osuna, Don Omar, Don Omar, no, Osuna, Wisin, envíenle a George el kit del gistro amarillo para que él haga el video como él quiere. Como él quiere y que no incluya la manguera. Pero verán acá, yo no sabía que aquí yo estaba en el fan club de Bebé Maldonado. Yo no sabía que esta era una reunión del capítulo de Bebé. Las Bebenáticas, los Bebenáticos el capítulo de Orange Cod. De hecho, el papá de ella sale en el video. En verdad, yo no conozco a Bebé Maldonado, pero me cae bien porque ella siempre ha sido bastante clara de dónde viene y toda esta mierda y creo que es bastante natural ella. Y es otra normal porque ella es de las que construye y todo. Bebé Maldonado, Montaño, Doro, cabrón, tú Montaño, Doro. Pero me jodí, yo hago. Pero los jodí, los desmonta. Sí, Bebé Maldonado. Los desmonta, los jode. Ella los tiene que arreglar y si se moja, que se moja. Si alguien se tiene que estar Bebé Maldonado y George para morirse hay que matar a George. O sea, porque es que Bebé Maldonado está inoborado, cabrón, es más... Es útil. Sí. Ay, vine. Me cago en nada. Mira, pues me voy para el carajo. Bebé, ven para el podcast y yo me voy para el carajo. Así que mira, Bebé, fue la sensación de las redes sociales porque la gente la estaba perdiendo y la culpa estaba como en la mordida. Fue inevitable no comparar, ¿verdad? ¿Por qué tú dices que estaba mordida? ¿Dice algún comentario? No, yo vi todas estas famositas de esta semana todas desnudándose y en desespera. Pero eso es normal, Alexis. Todas las semanas. No, pero después que Bebé salió apretaron, apretaron. Estaban desesperadas todas. Sí, porque saben que Bebé les comió el culo. Recuerda que estas mujeres viven del aire, de cuál es la foto que se fue más viral, todas esas cosas. Entonces, si Funana te comió los dulces, tú vas con todo. Y a mí lo más que me encantó fue que Bebé dejó que todas salieran. Sí. Ella hizo así. Vale, ok. ¿Ya terminaron? Ahora voy yo. No, no, ya, aquí hubo que hicieron como que medio papeluches. Sí, porque por lo menos Mimi lo quiso fue como un boomerang, algo así, ¿verdad? Sí, lo de Mimi yo vi que era medio chapucía y todo Mimi. No hay cintura para un minuto de perreo. No hay cintura para eso. Ganaste. 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 de los que están aquí. No de todos. Mira, y aparte de Bebé, excepto George. Ni Manuel, ni Bebé. George va a... George no consume lo local, mal carajo. George es el tipo de YouTube que darle un like. No iba a darle like al video de Bebé. Ya iba por esa partición. Muy buena rotación de cintura, excelente iluminación, sonido se escucha bien. Pero esa manguera es efecto lluvia que antes fue el K. Entiendes. cuando vi la manguera yo dije, esto no es un video de 20 pesos que tú haces en la marquesina de tu casa, pa'l carajo. Y suerte tiene que Instagram no te deja ponerle on like. On like. Ok. Pensé reportarla. Mira, y además de Bebé, otro que siguió teniendo, él tuvo el best week ever la semana pasada y esta semana no. No le bajó, no le bajó, no le bajó. Este, es Tito el Bambino que saben que la semana pasada a él una policía lo detuvo en Parque Cuestre porque estaba en el full track al Garede. Sí, porque Tito no ha entendido que no se puede transitar ese tipo de vehículo. Y entonces le encontraron una pistola dentro de un envase de aceite, de mezcla. Dentro del mismo full track. Ajá, dentro del mismo full track. En un envase de mezcla. Sí. porque el full track corre un porra. con la mezcla de aceite. Yo estoy pensando en un envase de mezcla de sándwichitos. Sándwichitos. Con los pancitos. Y yo descubrí el topperware. El topperware es el plástico. Con la mezcla. Meli, a Meli le van a vender un full track. Yo estoy bien confundida. Hay un compartimiento para sándwichitos de mezcla de los full track. Meli tiene que sacar el arma y además sacó un pedazo de pan para limpiar el arma que ella tiene escondida. A Meli le van a vender un full track y le dicen Meli no es gasolina o que es de mezcla. Ay, como yo. Se le dan que el gatillo por la mezcla. Lleno de pan de ese jamonillo. Mira, qué buen lugar para esconder un arma. Sí. No, no. Es que Tito, es que fue bien estúpido. Molder del sándwichito y una bala. Ay, puñeta, no. No limpia bien. Yo no sé por qué Tito hizo esto. Si tan pronto cogieran el pote. Que Tito está revelado. Y va a pesar. O sea, una pistola no pesa lo que pesa en la mezcla. No, no, no. Bueno, la mezcla a veces puede pesar. Sol, no es decir que mezcla. Sol, no es eso. Y si me echan mi pie tú. Las jamonillas. Las jamonillas. No es eso. Es que se supone que tú no estés transitando un fortrata por ese tipo de vía. Si ya incumpliste con una ley, ¿cómo es que tú andas con un arma? O sea, ¿me entiendes? Cabrones. Y porque él quiere que si se muerda se dispare el arma. Sí, no. Claro, en la red. Mira, una abogada a mí una vez me dijo que uno tiene que cometer una, uno tiene que quebrar una ley a la vez. Dos, se jodió la jodienda. Porque de una te salvan, de dos no. Pero ven acá todas estas. ¿Qué de práctico tiene andar con un arma dentro de un pote de aceite? Porque si van en tus enemigos y tienes que vaciarle la... Ay, no. Pero es que no es eso, Ale. ¿No te gusta el bebé de Marlonado? Pam, pam. En lo que Tito saca el pot... ¿Qué Tito va a hacer? Como que dame un momento y saca ahí el pot de mezcla. Ahora, ¿cómo? Tito, el viaje de Meli. Y todo lo que tiene que hacer es decir, ¿quién es ese aguchito de mezcla? ¿Y todo el mundo? Ah, coño, mano. ¿Y nosotros con esta actitud? Y saca el arma y hace, jaja, ¿no era ese aguchito se mezcló? Tito sacando un bolso de pan y yo, espérate que voy a buscar la mezcla. Todo el mundo y yo, amigo, como los Power Rangers cuando se encontraron con los ninjas. Pero todas estas, yo no, o sea, no es práctico la... ¿Por qué él estaba escondiendo ahí? Tito es un tipo con chavos porque él no tiene una licencia... Y un alicate que se encargue de guardar la pistola del culo. Exacto. La mueve en el culo. Tito debería... Que vayan un Fortran atrás con el arma. Es que sí, porque él tiene chavos para eso. Digo, Tito se pasa roncando, él es el muñeco. Él es el muñeco, sí. A mí me encanta. Yo estoy loco poniendo la hacienda, Si tienes esta nueva persona. A mí me encanta ese... Yo soy súper fanático de él. Marisol sabe que yo soy fanático. De hecho, Marisol fue quien me hizo entender a mí que yo era fanático de él y le dije... Empezamos a hablar de canciones que me gustaban a mí y Marisol me dice Diablo, te gustan muchas canciones de Tito el Bambino. Y para mí fue una frustración de momento. Pero... Reconocerlo. Reconocerlo. Sí, fue bien feo. Sí, porque se pasaba poniendo canciones de Tito el Bambino. Entonces yo me acuerdo que él se va así y yo, pero es que... Tú eres bien fan de Tito. Sí, hasta que me di cuenta de que en verdad perseguía mucha música de Tito y que lo consumía bastante. Y después de eso, mi sueño siempre ha sido ir a la hacienda, pero Marisol me quiere yo quisiera que me diera cáncer. ¿Qué es la hacienda? Yo quisiera que me diera cáncer. ¿Dónde Tito hacía los titopaluzas? Sí. De hecho, los titopaluzas esos no lo inventaron, esos no existían, esos tú te lo inventaste. No, eso no me lo inventé. Pero miente, si ella tú pareces paciente de cáncer. Por eso, claro, pero si me diera cáncer quizá es una... La gente me lo va a perdonar. Pero miente. Marisol no lo tiene. La gente no, Marisol. No. ¿No? No. Es que Marisol sabe que yo no tengo cáncer, cabrón, me tiene que dar cáncer. Lo va a tirar al medio, lo va a tirar al medio. Sí, sí. Él puede ir a la hacienda de Tito el Bambino conmigo. Pero es que yo no quiero ir contigo. Solo no vas a ir, pues no vas a ir. Es que yo no quiero ir contigo porque tú me vas a limitar. Debes te llevar las maletas con tus cosas para hacer. A ver si Tito el Bambino si me está escuchando y me puede recibir en la hacienda yo quiero ir para allá. Conmigo. Aunque me cueste. Aunque me cueste. Sí, porque es que ahí... Así de mucho tú me quieres. No, no, pero ahí tienen que pasar cosas mágicas, Marisol. Pues yo quiero verla. ¿Tú no has visto el video que salen ellos fumando así y todo? Es un mundo aparte. No vas a ir. Es un club exclusivo. No vas a ir. Pero, ok. No es mi problema. Y ahora ustedes le tienen miedo a Marisol. Me jodí. Ahora mi sueño es menor que el miedo a Marisol. Pero pendejo, venga acá. Ahora tú te estás enterando que le tenemos miedo a Marisol. Aparte de que esa no es la colina donde tú mueres. O sea, no es algo, no es un súper mega deseo que está expresando. Mira, y si vamos con el tema, a raíz de lo de Tito, ¿cuál fue el, él sabe, lo citaron, tiene que comparecer? Nadie sabe cuál fue el... Sí, es que salió como, a él le confiscaron el Fortrack la semana pasada y ahora apareció esta cosa. No habían dicho más información de eso. Ok, porque yo sé que después que le confiscan lo del Fortrack tenía que comparecer, pero al encontrar, me imagino que ahí se le... Bueno, y la cosa se complica, pero no han dado más datos de esa cosa. Él no tiene licencia para esas armas. No, creo que lo... No, no tiene, porque si la tienes entre los botes de mezcla, no creo. Lo llamaron para hacerle pruebas al arma y a su... de las huellas. Ah, yo pensé que era del COVID o algo. No, no. Del COVID, él puede tener COVID, pero las huellas no pueden machar con la pistola, porque si macha, ahí va a tener otro problema. Sí, pero ven acá, el Fortrack era de él. De hecho, ya tiene un problema, porque si tú tienes tu Fortrack y hay una arma que quizás no es tuya, tú no la tocaste y está la arma, ya eso es otro lío. O sea, yo creo que... Yo creo que Tito va a terminar el inventente y es malito. Así que se le triplicaron... Tan malito como Rafi Pina. Se le triplicaron los chinches a Tito. Sí, como a Rafi Pina, que... Ay, que... Esa transición quedó tan cabrona que fue... Quedó mala, gracias a Alexi, porque tú sabes que Alexi Sebastián... No, es que se dijo al principio Alexi Sebastián cuando era regular en el podcast, nos enseñó a que la persona, se elige a una persona para seguir, para... para correr los temas. Sí, pero sé que yo no corro... Yo soy como Tito. Yo no corro por las reglas de nadie. Tú siempre la cagas. Yo sé. En ese aspecto. Yo sé. Y pues para... Ya que Alexi Sebastián está aquí, tú querías hacerlo... Este no... Para demostrar que él es rebelde. Él es rebelde. Lo cabrón es... Lo cabrón es que yo le... Lo cabrón es que yo le digo a Marisol, voy a decir algo para que tú puedas cogerlo. Ajá, y Melissa terminando de decirme la oración y él sale Rafi Pina. Pero bueno, que tú quieras decir Rafi Pina, pues yo te lo pongo... Mi amor, no es eso. Yo te lo pongo... Ahí tacó el puente aéreo porque tú la donqué. Está bien, mi amor, pero ya hiciste la transición. Háblanos de lo que pasó con Rafi Pina. Pero Rafi Pina, esta semana le apareció una orden de que lo querían arrestar porque él tenía armas en... Yo no sé dónde le pillaron armas. Creo que fue en los sanguchitos de mezcla. Yo no sé porque, verdad, todo esto salió, pero no dijeron que, mira, qué sé yo, pararon a Rafi Pina en el carro y de momento buscaron el carro y tenía armas. No han dicho nada. Han dicho que tenía armas. Fueron los federales, ¿no? El del caso de Rafi Pina fueron los... Porque el caso de Tito es de aquí, de la Policía de Puerto Rico, pero en el caso de Rafi es federal. Sí, los de Tito son los municipales de allí, de Carolina. Por eso es que el muñeco sigue por ahí. El muñeco es por la libre. Ajá. Compró otro y compró dos pistolas más. Pero en el caso de Rafi, tú sabes que hace no va mucho que a Rafi Pina se le metieron en el estudio, ¿verdad? La oficina. En el estudio y en unas casas. Y en unas casas. De Humacao. Y él había tenido un lío también en República Dominicana. Fue acá en Palma. En Palma, creo que fue en Palma. No fue en República. Mira, él tenía... Después de que compró el seguro social de la Tiana Tachaya en República, él vino a hacer escante allá, acá. Le encontraron un chingo de armas. Como tres armas, como tres. Una pistola, Glock, modelo, whatever, otra pistola. Pero eran chipiadas, y 526 municiones de distintos calibres. Para disparar al aire, tranquilo. Para despedida de años. para el año. La cosa es que él ya, tú sabes, es una persona convicta, lo que ya de entrada está prohibido por las leyes federales. Así que encontrarlo culpable con todas estas, ¿verdad? Cargos que le van a caer encima. Puede recibir condenas de hasta 10 años en prisión, un máximo 20 por cada uno de los cargos. Así que, tú sabes, está pilladito, está pilladito porque dice, posee el arma de fuego, una pistola modificada, bla, bla, bla. By the way, es la misma... Esos manejadores de Instagram culecos. Exacto. Eso pasó el jueves y ese mismo día, un miércoles o jueves, jueves, fueron los premios Juventud que Nati y Natasha, sí, yo vi parte, nosotros vimos parte, quitamos y volvimos y lo pusimos, estaban bien malos. Pero es que, vamos, yo me di cuenta que con los premios Juventud, lo que iba a decir de los premios Juventud era que Nati y Natasha salió en el homenaje que hicieron a Selena y yo dije, coño, de verdad que la tipa tiene temple porque su pareja está pasando por toda esta cuestión y ella está ahí en los premios Juventud está hertándolo todo. Cantando como la flor. Ajá, yo creo que esa fue la que ella cantó. No me acuerdo, ella cantó una de las de Selena porque fueron ellas, Dana Paola, Karol G. No, no, Karol G no salió. Karol G estaba animando. Becky G. No, no era Becky G, Gael. Gael, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ali Berg. Ajá, esa es mi, Ali Berg. Y yo le digo a Gael, yo le digo, yo estaba bien perdida con alguno, es que tú das cuenta que estás viejo. Sí. Y yo, Gael, ¿quién carajo es ese? Y yo no le quiero decir algo. Yo no soy Paola, cuando Paola me empecé a explicarle de nuevo porque este cantante la Dana Paola esa, yo nunca la había visto, yo escuchaba que ella existía porque Paola es fan de ella, o sigue los chismes de ella. Por eso que ya yo no veo esos programas, yo empiezo esos programas y yo, ¿y a qué hora sale Ednita? Sí, bueno, pero cuando es Shakira no está brutal, George, porque al otro día cuando yo fui a trabajar con dos compañeras de trabajo hablábamos como que diablo, yo los quité porque yo no entendí, yo lo sé de quién. Esperándola a la India como si Mavio te cansa. ¿Cuándo va a cantar pero no te creas, salió Cristian Castro haciendo el ridículo. Más respeto a un Cristian que yo soy fan de Cristian. Yo soy un Cristian nádigo. Pero es Team Cristian. Yo soy un mamón de Cristian Castro. No, Cristian Castro está bien cabrón. Luis Miguel es un pendejo. Luis Miguel es un pendejo sin alma. Luis Miguel está bien cabrón. Cristian está bien cabrón. Y salió Gloria Trevi que es de su casa bien cabrona. No, y tú viste que tenía la bata esa, una bata como la que hubo un meme. Hubo un meme corriendo esta semana con una... ¿Qué canción cantarías con ese outfit? Ajá. Y era exactamente el mismo pero blanco. Sí, sí. Y entonces al final yo me quedé esperando que saliera Televisa presenta. Porque aparecía lo veniendo una... ¿Tú te fijaste? Tanta cirugía que tenía. Ya parece otra persona. Parece otra persona. Como Goku, como Goku. Ah, Gloria Trevi, Gloria. Ahorita que me preguntaron cuál fue un crush mío de esa actitud es Gloria Trevi. Ok, eso fue. Pero Gloria Trevi la de pelo suelto. ¿Ah? La de pelo suelto. Para los que estén perdidos eso es en algo que grabamos para el Pantheon. Así que no den para atrás y nos perdimos la parte que... No, no, no. Que George habló de los crush. No, no. Exacto. Grabamos un chispito un ratito más en Patreon y ese tema. Gloria Trevi pero yo le tenía un enchule cabrón de que yo compraba las veas y las TV guías. Agüiro. Tú sabes que... Tú sabes que yo era bien fan de Gloria Trevi cuando yo tenía que ser yo. Ella sale cuando yo tenía 11 o 12 años. Cuando el pelo suelto. Cuando el pelo suelto y todo eso. Luego de adulta yo cuando Spotify y todo esto sale yo coño voy a buscar las canciones de Gloria Trevi porque yo era bien fan y yo me voy a escuchar esas canciones y yo vete pa'l carajo Ángel de la Guarda ella se suicidó por un tipo. Había otra que era una relación bien tóxica y yo Dios mío nosotras estamos bien considerando esas letras fatales que estábamos escuchando a los 12 y 13 años. Tenemos que admitir que nuestros papás a veces tenían razón con esa música. No porque fíjate mi abuela que era la que siempre me compraba así y cosas ella no me quería comprar Bon Jovi porque decía Bon Jovi era del diablo pero me compraba este Gloria Trevi. Bon Jovi le cantaba Bon Jovi era bien fresito era la balada del rock Alessi era bien fanático de Bon Jovi Bon Jovi me gusta claro Bon Jovi está muy cabrón ¿Vas a hablar mal de Bon Jovi? Cabrón yo no me sé ni una canción de Bon Jovi aquí tienes tres fanáticos de Bon Jovi Living on a Preyer y todo eso está muy cabrón Anyway pues Gloria Trevi cantó los premios A mí me pasó lo mismo bueno yo le escribí en el chat a ustedes como que yo no reconozco a nadie de la gente que está cantando en esto pero pues es otra generación de chamaquitos y es lo que estábamos hablando también hace unas semanas de los nuevos muchachos tú sabes estos Raúl Alejandro y Cortés que es una cepa nueva de artistas y a mí siempre me gusta estar pendiente de eso porque son lo que está pasando nuevo no voy a menospreciar lo que está pasando porque igual los artistas que a mí me gustan pasaron por esa fase me gusta para estar pendiente cuando hablo con estos cabrones que me siento bien perdido cuando hablo con Gali Paola que me dicen 15 mil cantantes porque ellos están al día y yo así ya ahí es cuando dice y yo con dolor de espalda voy para el quiroprático vengo ahí es cuando tú dices no estoy tan pendiente realmente yo me diría que estoy al día pero tú eres un pendejo pero mira a mí para mí estuvo bien cabrón o sea los premios en general estuvieron como medio mes pero a mí particularmente me llamó mucho la atención lo que hemos también estado hablando de de todos los ajustes que se han tenido que hacer por esta cuestión de la pandemia saber el distanciamiento por ejemplo el público separado el público hace un efecto cabrón en esas presentaciones porque se vio ahora se vio el boquete la entrega tú sabes esta cuestión de las presentaciones los formatos que estaban usando para usar plataformas que tú sabes digitales tuviste tuviste el efecto ese de que la persona desaparecía eso está como holograma yo le digo a Alexis diablo si alguien del futuro de alguien del pasado perdón ve esto como el futuro y dice wow encontraron la forma de viajar el tiempo pero eso para mí por lo menos estuvo cabrón porque es como que el comienzo de cosas que van a seguir pasando porque tú sabes sí porque las cosas cambiaron los shows ¿verdad? los teatros ¿verdad? para el 2021 los teatros no se sabe para cuándo eso hay que esperar no se sabe de hecho nosotros yo había dicho en no sé cuántos podcasts atrás que yo había comprado taquillas cuando todavía la cosa era normal yo llegué a comprar taquillas para el show de eso es de Chente Kiko Fetoso y hace esta semana me di cuenta que me devolvieron el dinero eso es como que mira ya cancelado es como yo se la pasa llorando cada vez que una película esa no va para el cine que en Mulan Mulan va para Dini nadie tiene que pagar mejor mira pero por ejemplo yo hoy voy para el concierto de Nita a través de una plataforma pero en Nita no voy no es mañana nosotros no compramos taquillas lo de Spintix eso es hoy eso es hoy puñeta pues tenemos que estar en casa a tiempo yo sabía que era mañana domingo eso es hoy yo voy para allá así que sabe está cabrón un poco esa cuestión de que pues mira ya las cosas no son presenciales son a través de internet computador no es que nada va a quedar igual no obviamente le quita todo le quita un montón no pero por ejemplo mira cógete el caso de la universidad que van a hacer este semestre las clases a distancia ¿qué quiere decir eso? ahí está el argumento para tú después decir tú ves que no hacen falta 11 recintos que tú no importa si estás en calle no importa si estás en un mercado todavía tú puedes coger tus clases y lo mismo el cine que están empezando a tirar películas directos para streaming y la gente las compra Dios quiera y eso no pase honestamente porque a mí me da a mí todo esto por ejemplo yo estoy bregando pues que mi nene empieza clases la semana que viene y pues la cuestión de arreglar el área que se ve carajo coño pero es que a los nenes sobre todo a mí me da tanta pena yo no sé ustedes vieron el video del maestro que fue a visitar a los estudiantes no lo vieron yo viéndolo en la oficina y yo así mirándome para acá yo decía que no entré nadie a la oficina porque estaba llorando como una misma estúpida porque es que coño la cuestión y la interacción si eso hace falta Dios quiere eso no siente precedente yo lo sé pero te quiero decir los mecanismos y la costumbre va a quedar de que eso se puede hacer de otra manera ¿entiendes? porque se ha probado que se puede eso claro cuando los músicos empiezan esto sigue y los músicos empiezan a tener que pueden vender por la red de sus conciertos y la gente acepta comprarlo y verlo así en su casa ¿para qué tú vas a meterte coliseo que tienes que pagar el sitio que estás usando que los gastos te los acortan y hay una facilidad para mostrarse a tanta gente la misma razón por la que desaparecieron los cds y todas esas cosas ¿para qué tú vas a pagar físico si yo puedo venderte directo por las redes y lo mismo va a pasar con las películas con los shows oye algo que se ha probado que lo hemos vivido ya todos esta cuestión de que la mayoría de la gente puede trabajar desde la casa ¿sabes? que tú no tienes que ir a una oficina eso yo creo que ha sido súper trascendental a la hora de lo que son los trabajos ¿sabes? tú no tienes que ir a una oficina de 8 a 5 de la tarde para hacer tu trabajo si de repente tú demuestras que estás cumpliendo con eso con lo accesible que está la tecnología hoy en día que es distinta claro que se puede y ahí yo creo que al revés el trabajo de la casa va a aumentar bien cabrón lo que sí se va a tener que modificar es que los patronos cabrones estos entiendan que cuando es que se cumple el plazo de 8 horas de trabajo no es que tengan empleado porque está en la casa exacto hasta las 10 de la noche 24 horas por siempre no ahí es que se va a tener que modificar otra cosa los patronos tuvieron que aprender eso cuando empezó la cuestión de los celulares este ¿verdad? porque acuérdate que antes de los celulares y los beepers te llamaban a tu casa no, no tú no tienes que contestar el teléfono de tu casa y tú no podías hacer nada desde tu casa tienes que estar de 8 a 5 en ese sitio y whatever este de igual forma cuando empezaron lo de los celulares yo recuerdo que a mí el primer Blackberry que a mí me dieron en una agencia a mí me causó un trauma tan brutal porque la 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 a las 3 de la mañana yo recuerdo una vez que sonó él y era enviando emails a esa hora y yo pero y está cabrona y entonces cuando me fui de ese sitio yo recuerdo que un día estaba en una fila de un fast food y escuché a alguien que estaba cerca de mí le sonó el sonidito y me dio una cosa aquí tan brutal de igual forma yo creo que los patronos tienen que aprender eso a que ajá estamos estamos en la casa pero tienes un tiempo para pedirme las cosas y voy a trabajar son las 9 de la noche pero tú estás en tu casa tranquilo ajá y es no yo estoy en mi casa ajá me viendo viéndote viendo viendo Homer a granel muchas risas viendo a Raymond exacto y recuerda y me llamo George y vivo en levitado mira y esto no se resuelve en unos meses no me da vergüenza yo voy a reír un montón con Raymond esto esto no se resuelve en unos meses porque aunque salga la vacuna después tienes que esperar a que toda a que la gente coja la vacuna que mucha gente no quiere coger la vacuna y después se queda la paranoia de que tú dices no yo no voy a ir a sitios donde está metido todo el mundo si yo puedo ver la película ahí por streaming o lo que sea los cines los teatros de la vacuna que también tenemos que ver si si lo que venga de hecho eventos como por ejemplo en Puerto Rico las fiestas de la calle San Sebastián ese perreo se olvidó que de hecho tú sabes que yo te lo estaba diciendo que lo único que yo voy a extrañar de Yulín como alcaldesa son las fiestas de la calle porque uno como dice una cosa dice la otra yo que llevo yendo a la Sanse desde no sé qué año hace un buen bacanal ella ella las organizó es lo único bueno que yo creo que es su no son igual que cuando Santín no Santín eso era un crincal pero había más cocaína había más cocaína eso sí pero había más cocaína pero para ellos no para uno porque si también le dieran cocaína al pueblo pues no pues definitivamente el 2020 ha sido bien fuerte y para completar la cherry en el shit sunday esta semana se regó la noticia de que la muñeca Annabelle de Annabelle la muñeca que la original desapareció del museo donde donde la tenían guardada custodiada George está tirando como lebrón que le mete el polvo antes de entrar al juego George llegó su momento George metele bellaco pues lo que pasó fue que el viernes todo el mundo se levantó con que Annabelle estaba trending en las redes sociales especialmente twitter porque supuestamente se había escapado del museo como pasa mucho en el internet que se riegan las cosas y la gente empieza a añadirle cosas y termina la gente creyendo se la va a Gustavra y termina habiendo teorías de conspiración Gustavra porque empezaron a decir que lo que había ocurrido es que el guardia de seguridad estaba caminando y de momento escuché un ruido y cuando se viró la muñeca no estaba no estaba no estaba había desaparecido ¿cuál fue el lector oficial? está haciendo la cabrón voy por ahí lo interesante del tema es lo que la gente se creyó porque la historia verdadera es bien aburrida es bien tonta está bien pero vamos a eso empezaron a salir los memes porque lo mejor de todo fueron los memes las reacciones de la gente en las redes sociales haciendo los chistes con Annabelle porque mucha gente empezó a decir y muchas páginas que empezaron a correr en facebook de que la muñeca se ha ido las páginas de esotéricos así de misterios y cultos estaban estaban muchachos pero con el bicho bien parado de que Annabelle desapareció mira lo que te dije yo estoy empezando a ofenderme porque yo compartí un meme y estaban todos bien con esa mierda de que Annabelle se jodió George esa parte la entendimos entonces de que yo dejen a George que George ese es el tema de él él está building up para después contar la realidad que es una mierda yo la estoy emocionando para después decepcionarlo esa es la historia de mi vida completa yo te emociono y después te decepciono con una realidad bien triste te emociono y te decepciono es como mi moto emocionarte y decepcionarte la realidad ocurrió que a una actriz que se llama Annabelle Wallace le hacen una entrevista en un medio estadounidense cuando la entrevista la traducen a uno de los idiomas chinos no me preguntes cuál de todo la traducción la hacen mal porque ella está contando de que cuando ella hizo The Mummy con Tom Cruise Tom Cruise la dejó a ella correr junto a él porque Tom Cruise tú sabes que uno de los chistes de Tom Cruise es que todas sus películas él corre siempre hay una escena de Tom Cruise donde él está corriendo y él nunca se ensucia nunca se ensucia siempre le pasa él es siempre flawless pues ella está contando de que Tom Cruise no le gusta que nadie corra con él en las películas él siempre cuando él tiene sus escenas de correr es él solo y ella logró convencerlo que la dejara correr con él entonces esa es la noticia ese es el punto pues cuando traducen la noticia en vez de decir Annabelle runs pues pusieron Annabelle scapes fue un error de traducción entre chino y digo entre inglés y chino y de ahí entonces brincó a que Annabelle se había escapado por eso digo que la versión real es bien pero no está en el museo como quiera que sea sí está en el museo no está en el museo te voy a ayudar te voy a ayudar ahora y corregirte el museo no existe el museo existe el museo es en la casa de esta gente es la casa de los Juárez pero cabrón está bien pero por eso mismo como no pueden tener un museo en la casa porque no porque él está loco él está loco por sí sí yo sabía yo sabía por asunto de sonificación los vecinos se quejaron porque es una calle donde la gente iba entonces porque como si tú pusieras en tu casa mira voy a poner aquí el museo del cote el museo y se me va a llevar ese caimito se va a hacer un tapón cabrón exacto entonces en tu propia casa entonces se quejaron le mandaron a cerrar el museo y no está la muñeca en el en el museo está en un almacén guardada entonces él mezclado con lo de George porque entonces sí salía pero está en el museo no no está en el museo entonces tú entiendes pues decía pues se escapó estoy ayudando a George de que sí está cabrón porque tú sabes que así era que se lo va a hacer por las redes sociales ahora y el internet pues podemos aclarar toda la cosa esto llega a pasar en los 80 ah no se queda para siempre se queda para siempre porque te acuerdas que en los 80 hubo cuentos de los pitufos que se levantaban y te prendía apagaban la luz ajá este sabes que eso viene de una creencia real yo no sabía esto yo me enteré cuando salió la película de Will Ferrell tú la viste la de Eurovision que él hizo recientemente ay yo no la he visto es una mierda de película pero a mí me encantó mi casa de mi padre hace dos o tres días así que tengo un año eso es una mierda tengo otro año para no ver a Will Ferrell esa fue la primera la primera película de Will Ferrell que a mí me decepcionó tanto que yo no volví a ver películas de él ah pues no habías visto este brother entonces a mí este brother me gustó oh my god a mí no me encanta este brother no me encanta pero la pasé anyway pues lo de los pitufos yo creo que salió porque en ese país creo que es Suecia Suecia son de Bélgica eh pues los pitufos no no pero en ese país donde ocurre Eurovision ah ok donde ocurre ellos sí creen en los duendes ellos o sea es una creencia de ellos es real supuestamente como el 60% de la gente que vive en ese país cree que esos cositos existen y hay y hay un subplot de la película que tiene que ver con esos duendecitos y en la calle en la carretera hay una partecita donde hay unas casas que la gente ha construido y eso existe de verdad o sea ellos le construyen unas casitas para que los duendes vivan allí felices porque la mayoría de la gente en ese país cree que son duendes yo creo que de ahí fue que salieron los pero existen no usan no existen y Anabel es una muñeca de trapo pero como llegamos a esa historia yo no sé tú ah porque estábamos hablando de Anabel de que Anabel desapareció del museo y llegamos a las casitas no porque llegamos a eso porque Marisol menciona que los ochentas donde los pitufos se corrían decían que los pitufos que hubo también una vez una cabezpatch y que se regaban esas historias los pokémons no te acuerdas cuando los pokémons que decían que eran satánicos todo es satánico porque todo lo que no entiendan todo lo que no entiendan es satánico entonces pues nada en el caso de Anabel la muñeca de trapo pues está en el almacén como dice y ya por la noche como eso de las siete seis de la noche porque ellos se murieron los Warren él se murió en el 2016 y ella se murió el año pasado entonces quien se está encargado de eso Anabel los mató de viejo Alex tenían como ochenta años vamos a seguir tirando yo he escuchado eso yo he escuchado a mí me lo contaron ¿quién dijo que fue de viejo? porque tenían setenta y pico de años cada uno eso tiene que ver había había en el museo un pitufo había en el museo un pitufo que le decían Anabel mátalo Nidia Caro tiene setenta y cuatro y parece de cincuenta y Tita Guerrero tiene noventa y cuatro años y está por ahí bien durita mira pues nada el quien brega con todo eso es el esposo de la hija de los Warren entonces ayer publicó un video diciendo mira aquí está la muñeca todavía ya no se ha escapado para ningún lado eso fue lo único bueno de todo ese asunto fue los memes y las reacciones y todas esas mierdas pero nada Anabel está guardadita Anabel es una muñeca de trapo los Warren si algo hicieron bien los Warren yo diría que está entre ellos y Walter Mercado quien fue es una muñeca que se llama Rayerian Rayerian es la marca los únicos que superan a los Warren es a Mari y Tony Costa con Alaya hablando de muñecas malditas hablando de muñecas malditas que pasó con Alaya esta semana mira que Alaya regresó a la escuela empezó a la escuela ¿cuántos años tiene esta nena yo creo que no debe tener 7 o 8 años por ahí yo siento que en grado 12 yo he visto tanta noticia de ella que para mí estaba estudiando con Nidia Caro es una niña todavía ustedes saben que no nos salvamos para la época de regreso a clases de las fotitos de los nenes que están chulísimas a mí me encantan por lo menos a George no le gusta pero perdona si ella va a estudiar desde la casa la vistieron con la loncherita y todo para que salga la serie y vuelve a entrar recuerda que ella está en Estados Unidos y en Estados Unidos es una locura ellos viven allá ellos viven allá en Estados Unidos odian a los niños y los quieren matar los quieren matar mandando a la escuela para eliminar matarlos ¿quiénes son los menos productivos? los niños no sé pero yo creo que es en mi año es lo más que nos cuesta en Florida es lo que la gente la educación es gratis no vamos a matar a los niños madre los niños si los niños son unos pendejos los niños y los viejos que cogen sí pero los viejos no dieron ya algo tienen conocimiento al final un niño es un pendejo no diga eso pues la cosa es que ¿tú puedes demostrar lo contrario? no tengo forma de demostrarlo de debatir pues a la Mari subo una foto de la nena estoy enseñándole aquí el corillo de la foto de la nena con su uniforme con una gran decita déjame ver esa foto espérate porque estoy leyendo pero tiene algo escrito ahí sí dice dice first day of Alaya a la fecha que tenía agosto 10 del 2020 el nombre de la maestra como una descripción de lo que quiere ser cuando sea grande la nena quiere ser dentista te cagaste en tu madre Adamari pero Salamaya Astrid el pai bailarín pero quien es esa edad quiere ser dentista de verdad y los hijos de David Bernier quieren ser dentista eso sí eso es full lo llenó ella este y el libro favorito de la nena Adamari puso hoy inicia el nuevo año escuela el paralaya lleno de emociones ilusión y esperanza de que será uno maravilloso el libro el libro favorito la carreta se llama el quijote el libro favorito se llama I'm kind and cool así que ese es el libro entonces después dice dentro de lo que estamos viviendo y tomando las medidas pero yo no sé mucho inglés I'm kind cool significa yo soy un tipo de culo esa es buena I'm kind and cool ella es kind y es cool entonces este nada bendiciones mi niña te amamos con locura un montón de hashtag mira acá Alaya va para qué para pre kinder o para kinder esa es una excelente pregunta pero no dice aquí no lo dice en la tablita esa no lo dice en la tablita yo creo que va para kinder porque mi amiga Alaya tiene que tener ya como no pues si ella escribió todo eso sí sí porque la nena se ve como no sé yo no la veo de kinder no sé estamos aquí analizando la foto pero yo le pongo a ella ¿en qué año ya nació? busca ver en qué año nació buscamos ahora y lo podemos buscar vaya wey lo que ustedes buscan es kinder las fotos de los nenes ready para la escuela no están saliendo por razones obvias pero sí están tirando fotos de su workstation sí del workstation del escritorio yo soy súper mala madre porque el escritorio todavía no me ha llegado que lo pedí en Amazon y me supone que me llega este miércoles ¿cómo se llama ella? Alaya Costa Alaya Costa dice aquí que tiene 5 años sí sí papá kinder pero ¿cómo ella puede tener? ¿cómo es? hay una niña de 5 años que yo odio no la mamá no la nena no tiene culpa tú odias a Adamari yo odio a Adamari es Alaya porque Alaya no tiene culpa de que su mamá sea tan atención yo odio a la persona de Alaya que ha construido a Adamari es que tampoco tú lo que detestas es que Adamari use a la nena para atención jorear sí eso me molesta mucho porque Adamari después que tú sabes que Adamari era bien linda cuando cuando ella era bien linda entonces después que ella pasó por lo del cáncer que se dejó del pon sí este hizo el libro entonces con el libro atención jorea un ratito más ay sí que le tiró la mala a Fonsi bien cabrón eso le quedó bien porquita este bueno pero nadie esa es su historia ese es su historia Ale ese es su lado de la historia este pero ella dejó entre como que él la dejó porque ella tenía cáncer y eso no es fácil bueno tú que sabes tú estabas ahí tú eres el mejor amigo de Fonsi y tú sí pero este episodio este episodio Alexis se dedicó a hablar como si él hubiese estado en todos los hechos yo me pasó hablando con Fonsi todo el tiempo y él me dijo que no y yo le creo Fonsi lo llamaba Alexis mira dime que yo cago con esta mujer y me dice yo mándala para el carajo Fonsi y tú cógelo despacito dile jodí a Calva vete para el carajo y ella se fue se fue el fan club de Bebe Maldonado se fue y entró el de Luis Fonsi exacto me jodí yo ahora y anyway después después del del libro pues entonces sí eso fue bien machista yo sí el machista el tipo que literalmente está diciendo que odia a Mari él no es machista y a una bebé de cinco años él no es machista no eso no es machista eso es estúpido quien quiere ser dentista a los cinco años quien quiere ser dentista a los cinco años la nena de Mari me imagino ella ve las caras y le mete plasticina vamos a salir aquí mami mía que linda la abuela y tú la conoces hola la ya mucho gusto abre la boca es que a esa edad uno es un loquito nadie sueña con ser dentista a los cinco años ella quiere ser maestra o enfermera cuidado ahí con la enfermera tienes cariño ya eso se frió y a Gazú Gazú está sumando fuego a la enfermera Gazú le está sumando él le sumó fuego a las enfermeras a los baristas a los meseros Gazú como que le ha cogido gusto de nuevo a ser odiado está como alimentando el 20-20 vamos el 20-20 está despertando la energía bien mala sí bien mala bien mala es como tenemos una eterna luna llena ¿verdad? exacto está este mercurio está retrogrado forever mira vamos pa'l carajo para hablar los temas dímelo George que hay por ahí tengo nuevo episodio de Buscando Problemas esta semana creo que tenemos invitados así que estén pendientes tú querés bueno lo que pasa acuérdate acuérdate que la gente está ocupada no puedo garantizar tenemos o tendremos 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 invitados vamos a estar hablando del tema los casos siguen subiendo de COVID es una situación seria la gobernadora extendió la orden ejecutiva como está una semana más no sabemos qué va a pasar después de eso pues vamos a estar hablando también bien importante vamos a hablar de la vacuna rusa ¿sabes que una de las noticias de esta semana fue de que el gobierno ruso estableció una ya registró la primera vacuna vamos a hablar de eso qué tan seguro es qué está pasando así que vamos a hablar de eso con ministro ciencias Jesús Alvelo también legalmente nerd con Lola Wood que estoy grabando vamos a estar hablando de los temas de la semana así que esa es la que hay aparte de eso bueno de qué cara va a hablar de ustedes de Netflix bueno es que nosotros no hacemos nada más de estrenos pueden buscar otro tweet de las historias no nosotros hablamos de un montón de temas hablamos de un montón de cosas y todas las semanas pasan cosas está bien perdón no es que no vuelva a pasar dile dile quién es quién es el crítico de cine de verdad ahora ahora tú eres el que está comandando eso dale un bofetón a gente con eso iba a decir este gracias a la gente de Gorilla Bates PR están en la 1502 de la avenida Juan Ponce de León antes del centro de Bellas Artes justo frente a Ciudadela esta es la gente que tienes que ver llevo ya más de un año sin fumar ellos van allí ellos tienen diferentes tipos de equipos diferentes tipos de accesorios si quieres hacer tus propios cosas ellos te ayudan también llámalos y ellos te tienen la mezcla que tú quieras o lo hacen prepagado búscalos en las redes sociales Gorilla Bates PR papi y yo quiero por George George no lo va a decir porque George es bien humilde con esto pero Chente canto de cabrón que lleven a George para catando chino que aquí la verdadera máquina catadora es George están llevando un chorre bacalos allí y el verdadero analista de los chinos es George porque George ha probado chinos desde Ponce a Levittown de costa Ponce Estados Unidos he comido chino comí chino cuando estaba en Grecia tú fuiste a China a comer arroz chino no he ido a China nadie ha cogido más chino que George George come y coge dime lo Sol dime lo Sol me siguen en jibarabicha en Instagram sigan también a barbanegrafitness que es quien me ha ayudado a mantener la figura durante toda esta cuarentena y verdad porque uno no puede uno tiene que enfrentarse a tantas vicisitudes entre ellas las de comer malo por ahí exacto la carne frita y el mofongo de uber esa es vicisitud pero gracias a él pues me he mantenido fit siganlo en barbanegrafitnesspr en Instagram y pregúntenle por sus ofertas por su entrenamiento a distancia que saben para que todos los gyms siguen cerrados entrenar en su casa siempre es una opción para que no pierda todo ese trabajo que hizo en el gym también recordándoles que este episodio fue auspiciado por la gente de Puerto Rico Legal Marihuana que son los pioneros en los cursos online para obtener la licencia ocupacional de cannabis medicinal recuerden seguirlos en sus redes sociales PR Legal Marihuana con J queremos también agradecer a Orange Cuts la barbería más cool del mundo que nos permitió grabar una vez más aquí en su verdad la barbería ellos tienen billar te dan junto con tu recorte te puedes dar una cervecita su espacio para ver tele exacto yo creo que hasta PlayStation pueden jugar aquí ellos están ubicados en el 210 de la avenida Domenech se pueden comunicar con ellos al 787 940 6236 o buscarlos en sus redes sociales Orange Cuts también están pasando los títeres por ahí el títero el títero el bambino el títero el bambino en toda la ronda está buscando la mezcla también quiero mandarle un saludo y quiero agradecer a Ale Wall que nos envió su libro Encuerándome esto es una novela yo empecé yo empecé a leerla es literatura erótica bien erótica esto es prácticamente una película porno exacto sigan siganla en Instagram Encuerándome así mismo la buscan ellos están ahora mismo vendiendo la novela junto con una con una galleta de pipí que la hace la gente de Sugar Rush Bionics ellos te incluyen eso en la te comiste una bolita yo me comí la puntita que tenía así que síganlo síganlos encuerándome en Instagram pueden comunicarse también con ella al 939 16 9259 para conseguir su libro yo este que ella nos envió yo le voy a hacer entrega oficial a Melissa ustedes saben como cuando en las olimpiadas se pasan la batuta exacto esto acaba de pasar esto acaba de pasar Marisol lo acaba de hacer así que Marisol lo acaba de hacer así que yo voy a seguir voy a iniciar la lectura de Encuerándome por Ale Wild yo nada más les voy a decir que hay un gato y un perro que hablan en esta a mí me recordó mucho las películas porno que tú sabes que la trama es bien enfocada en la parte sexual este así mismo es mira George George quiere levantar el puñito ya yo busqué ya yo busqué George la quería para él dímelo Meli estaba leyendo algo ahí y antes este mira me siguen en mis redes sociales Gusabra G-U-Z-A-B-R-A Facebook Twitter e Instagram y este quiero como siempre agradecerle a la gente de Smart Diet PR que son la gente que se encarga de que yo coma súper rico y saludable mientras ahorro dinero, tiempo y calorías pueden buscarlo y cocina súper rico y bien variado y le puede meter desde ya para que empiece a bajar unas libritas desde ya encuentran planes quietos planes balanceados usted decide qué es lo que usted quiere comer tiene opciones para coger desde 5 a 10 le hacen delivery hasta su casa o su trabajo así que búsquenlos llamen al 787-222-6462 y como siempre a la gente de Patreon que es la gente que nos apoya semana tras semana hubo unos aquí que creamos unos pausitos para que nos dijeran de qué hablar esta semana le quiero enviar un saludito a Carolina Reyes Ana Matos J. Encarnación Marco Yadiel Jennifer González Wiscovich Marco Yadiel Mercury Beat Víctor Rivera Erika González Wilson Pujols María Olmedo Fefa Rodríguez Yazael López Angélica Gretchen Gerardo Mendes Chino Pasa Ricky Colón Harold Jorge Torre Keisla Luis E. Pujol Cherny gracias a todos ustedes que nos escriben todo el tiempo poquito a poco como han visto estas últimas semanas hemos estado integrando más cositas y así verdad planificamos hacer la medida que vaya pasando el tiempo gracias por eso toda la gente que nos escribe y nos apoya y nos sigue escuchando mira besitos para ustedes yes los mejores del mundo dimos la Lessie que quieres que te diga no lo que que tienes por ahí que tengo por ahí bueno la cuarentena la cuarentena el odio en los tiempos de la cuarentena sí recuerde darle download o puedes comprarla en donde tú la tienes este la tenemos en Amazon en tu en tu profile de Amazon y la tenemos en va a verlo por todo de hecho mentira se me acabaron para Belardo se acabó se acabó el diario y se está acabando la cuarentena pronto van a ver pero todavía quedan de la cuarentena sí y la revolución estadista exacto a final de mes reforzamos otra vez ayer empecé a escribir de nuevo sí empecé con la segunda parte lo tengo lo tengo en el email el cabrón este me dice te envié esto ya y yo este cabrón y hoy me escribe leíste aquello yo cabrón no lo he leído no no pero no es por príncipe para que lo lees que sé que se te olvida sí en verdad es para recordártelo sí 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 porque yo sé que ayer tenías que grabar lo de Jesus y hoy tienes esto aquí pero nada lo que quiero ver es que te parece cómo vamos empezando esta semana la voy a empezar vale esta semana la voy a empezar porque la voy a leer y le voy a decir tengo que contestar porque si no cuando yo le digo eso es porque él no sabe lo que yo he escrito porque ya él debe haber explicado que esta es la dinámica yo escribo una parte y él tiene que cogerlo donde yo escribí y sigue con la otra y así hicimos la otra historia y la gente pidió que siguiéramos con esos personajes así que estamos siguiendo con Úrsulo no cabrón a mí me encantó esa dinámica está bien cabrona porque yo no sé con qué tú vienes yo tengo que hacer otra historia yo te la dejo en otro punto tú tienes que resolver es un freestyle es una improv escribiendo así que pero eso es lo que lo que tengo por el momento es bien satisfecho con la visita de hoy tú sabes que dicen que la gente son panas cuando llevan tiempo sin verse y después es como si hubieran visto fluimos como si hubieran venido la semana pasada así que bien contento de verlo y nada eso es todo y tus redes tú crees que todavía yo me las aprendí yo bueno busco a Alexis Sebastián Méndez estoy en Facebook y tengo alguna presencia en Twitter en Twitter y en Twitter no hay ninguna PC ustedes tienen que seguir porque este cabrón es como 18 estatus diarios no y no solamente eso se pasa peleando con Trump en Twitter lo que hago es a veces joder con Trump y eso pero tú sabes que yo no soy muy fanático de Twitter pero nada nadie es fanático realmente de Twitter los tuiteros los tuiteros que juran que eso es como un estatus de popularidad yo soy de los tuiteros carajo tú no aportas nada si es como que es el club de los amargados y ellos se sienten orgullosos de ser el club de los amargados si porque tiene este bueno nada si vamos a odiarla eh pero nada vamos a cuando vamos a sacar eso cuando lo terminemos antes de navidad y que no conflija y que no conflija con nada cualquier cosa pues si pasó con el diario cabrón nosotros yo escribí el diario y nosotros tiramos primero el la cuarentena o sea que estaba ahí a mi no importa un carabello cuando la terminemos la tiramos así que compren el primer libro para que puedan disfrutar del segundo si si para que lo entiendan porque vamos a seguir la historia por ahí si no si no compraron el primero no se la vamos a poner fácil para allá exacto ah no 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 esto sigue por ahí al garete si exacto así que eso es lo que tenemos y esta vez la portada la voy a escoger yo está bien para hacerlo lo más ofensivo posible aquella vez la discutimos entre los dos no mira para el corona yo le envié una portada a Alexis que era de China tenía un montón de elementos chinos porque yo quería jugar con el coronavirus que venía de China y esta mierda no oye queríamos había un personaje que era que era la china a Alexis viene y me dice eso parece un libro de cocina y me la devolvió no no esto no es lo que se va a hacer y yo insistiendo de hecho yo recuerdo que yo no había todavía terminado yo no había terminado de escribir y yo no estaba enviando la portada porque ya yo estaba atando algo con la portada y este cabrón me lo despeció si pero no te voy a recordar tú sugeriste eso pero yo sugerí otra cosa y me dijiste que no también eso es muy obvio muy directo y yo dije puede ser una foto y tú me dijiste que foto entonces buscó una foto de esa libre de y dije lo que hay que pedir la exnia es que le meta los elementos de sangre violencia esa cosa que estaban bien presentes en la obra alguien me envió la misma foto en un Sam's en Bayamón en Sam's sí después fue allí un libro que usa esa foto no de los puercos que tiran la mascarilla en el piso cabrón sin la sangre ni nada la misma foto la original porque recuerda que la mascarilla es este de esta no 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 era la original es de los entonces que la gente hay dos o tres puercos porque no tienen otro nombre que dejan los guantes y las mascarillas tiradas en el en el piso o en los carritos de compra pues fue una una foto así ah que tiraron una foto como inspirada por la ajá ahí mira mira la 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 del libro y yo pues te va el carajo bueno pues vamos a ver que no sabemos que va a ser la segunda portada si no sabemos ni el contenido yo no la he leído y yo estamos aquí y a mi a mi me siguen tío me hacen a mi no fe en facebook me hacen a mi no fe en el resto de las redes este sigan la obra machorra que empecé otro busca con otro gorrillo acá que venimos venimos a realmente lo que estamos buscando es que nos cancelen esa es nuestra meta este vamos a salir todos los jueves jose valiente oscar navarro y eric chicho rodríguez la vida de jisu todos los jueves los domingos voy a estar tirando la tranca el burro sport bar hice otra novela ahí que es con esteban se han seguido con esteban pues él tiene una barra ahora y ahora están pasando unas nuevas cosas esteban es el papá de jía el papá el papá el primer papá del mundo anabelo sí exacto este sigan la letrina.net que esta semana tiré la la biografía no autorizada de Tito el Bambino voy a estar haciendo unos pequeños capítulos con eso porque la historia aunque Tito es pequeño es bien pequeño tiene una gran historia este y es grande en tu corazón y es grande en mi corazón este y la voy a estar dividiendo ¿qué más sigan a Bada Velardo en Instagram y en Facebook sí en Instagram porque hicimos las redes ahí tenemos todas las cosas que estamos vendiendo en BadaVelardo.com que pues están los libros de Alexis pero también tenemos este las mascarillas de Gizu las mascarillas de Siempre es Lunes este la gorra de Siempre es Lunes tenemos la y vienen cosas nuevas de Gizu la t-shirt de Estadida o Muerte y vienen cosas nuevas este pronto este y sigan a Siempre es Lunes en todas sus redes Siempre es Lunes en Instagram y Facebook Siempre es Lunes Underscore en Twitter y estoy escribiendo otra novela que no es lo que ustedes esperan solamente eso les voy a decir un romance de novela de McRyan McRyan vámonos para el carajo con ella vámonos nos vemos en Twitter y ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.